Bienvenidos a la sesión. Vamos a esperar unos minutos para que la gente se vaya conectando. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a esperar unos minutos para obtener la oportunidad de todos los que conecten. Gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos. Bueno, habéis visto que había una pequeña encuesta. Por favor, si habéis tenido tiempo de apuntaros, nos sirve muchísimo para ver un poco la población que participa en estas sesiones del Humboldt Day que la IBS estamos organizando. Gracias a muchísimos de vosotros que habéis organizado sesiones. Muchas gracias a todos. Pues esta tarde estamos aquí con los colegas de Colombia que han organizado una sesión de montañas y ríos de Colombia y lo que significa también para Humboldt. Y es mi placer introducir a esta sesión en nombre de la International Biographical Society y del Humboldt Day en particular. Os dejaré ahora con Susana, que es una estudiante de geografía de la Universidad de Utah, que va a introducir la sesión. Muchísimas gracias y espero que os guste esta sesión. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de realizar esta sesión y tener los cuatro invitados en el día de hoy. Gracias a la Sociedad Internacional de Biogeografía por brindarnos esta oportunidad de compartir en escala global una semana maravillosa de charlas en torno a la biogeografía y al legado de Humboldt como biogeógrafo en las artes y las ciencias. La dinámica a continuación será que cada uno de nuestros panelistas el día de hoy va a compartir unas charlas de 25 minutos. Luego vamos a tener unas sesiones de preguntas de cinco minutos y al final vamos a compartir un poco más si ustedes tienen comentarios y preguntas. Así que por favor no olviden poner sus preguntas en el cubículo, en el cajoncito que hay en la parte de abajo de sus pantallas, aquí en la reunión de Zoom, que dice Q&A o Q&A. También estamos recibiendo preguntas y comentarios en inglés. Bienvenidos a todos a compartir preguntas en inglés, pensamientos y cualquier comentario para esta sesión. Vamos a empezar ahora con Felipe. Felipe es geólogo y tiene su maestría en geología de la Universidad de Sao Paulo. Trabaja en la Universidad del Norte como profesor y nos va a compartir su charla sobre las curiosidades mineralógicas de Alexander von Humboldt en la Nueva Granada. Bienvenido, Felipe. Hola Susana, estoy agradecido por la invitación, a todos por estar participando. Ya enseguida entonces comienzo a compartir mi pantalla. Bueno, entonces digamos que a mí me tocó de primero, entonces espero ser rápido y contundente con mi mensaje. Soy profesor de geología y de sedimentología en la Universidad del Norte y esas son mis especialidades. Y pues Humboldt durante algunos años ha sido como parte de mi vida, ¿no? Bueno, les pido excusas por la música, pero estamos en Barranquilla y puede sonar música en cualquier momento, entonces como en este. Quiero empezar por una frase de una carta que le escribió Alexander von Humboldt a Simón Bolívar, donde dice que el vasto territorio colombiano, especialmente aquel de la Nueva Granada, presenta unas relaciones mineralógicas muy curiosas y más curiosas que yo haya conocido en todo el mundo. Eso fue lo que, digamos, inspiró el título de mi conferencia. Vamos a ver una parte de la vida de Humboldt antes de América, precisamente como me tocó de primero, quise introducir también un poco de su vida antes de América. Un poco del contexto de la geología a finales del siglo XVIII, que es la época en la que estaba Humboldt, y sus dos incursiones a Nueva Granada, una por los Llanos y otra por la travesía de los Andes. Entonces, Alexander von Humboldt es el menor de dos hijos. Wilhelm también fue muy prolífico, son una familia, digamos, de la alta sociedad prusiana. Alexander Georg, el padre, es amigo personal del rey, y reciben una educación, digamos, pues en su casa con tutores. Él no fue muy dado a las ciencias naturales cuando niño, pero cuando llega a la universidad, ya hacia finales del siglo XVIII, tiene clases en la Universidad de Gotinga con George Foster. George Foster, digamos que es un profesor que estuvo en la expedición del Capitán Cook que dio la vuelta al mundo, y siembra en él como ese germen de que, si quiere conocer el planeta, tiene que viajar por él. Entre 1791 y 1793, digamos que es el periodo en el que se afianza todo ese conocimiento en ciencias de la Tierra que tiene Humboldt. Ahora, más tarde, hablaremos un poco más en profundidad de esto de Freiberg. También son de resaltar las relaciones que tuvo a partir de 1794 con Schiller, con Goethe. Aquí se encuentra Alexander y Wilhelm en el cuadro. Fue una época de muchos viajes. Mientras estuvo en Italia, digamos que cambió, intercambió ideas con Alexander Volta. visitó los Alpes suicios de la mano de Saussure, un geólogo muy reconocido que le mostró, digamos, esta parte de la Tierra que, digamos, hace maravillar a cualquier geólogo del mundo. En 1796 ocurre algo, digamos, que marca mucho la vida de Alexander y es la muerte de su madre, ¿no? Él siempre estuvo, pues, muy influenciado por lo que ella quería que hicieran. y esta es una escena de la película midiendo el mundo en donde se hace un paralelo entre la vida de Humboldt y Gauss y es la muerte de ella, de ella poniéndose muy brava porque él va a dilapidar toda su fortuna en un viaje a través del mundo. Y, pues, su madre tenía razón, ¿no? Lo logró hacer. A partir de ahí, entonces, empiezan las interacciones un poco más grandes. Humboldt comienza a planear un gran viaje y aquí es donde aparece el Capitán Bugambil que está, digamos, al frente de una expedición. Él ya ha circunnavegado el mundo, pero ya está como viejo para volverlo a hacer. Entonces, aparece un personaje que se llama Nicolás Baudin que va a coger esa expedición y le dice a Humboldt que, pues, lo acompañe. También en Francia conoce a quien sería su compañero de viaje, al médico y botánico en ningún plan. Digamos, una relación, pues, muy prolífica en la que, pues, colectaron miles de plantas en su viaje. Impaciente porque no lo llamaba Baudin para su viaje, él se va para España y a través de Mariano Luis Nurquijo, que es este personaje, consigue que el rey Carlos IV le conceda una autorización para recoger todas las plantas, animales y minerales que pueda en América, en el territorio americano. Bueno, ahora vamos a ver un poco del contexto. Entonces, les hablaba Oriquita de la Escuela de Minas de Freiburg. Hay un personaje muy importante en esta escuela que es ahora Angotolo Werner. Él acuñó estos dos términos, orictognosia y geognosia. Orictognosia sería como los precursores de la mineralogía y la paleontología. Y la geognosia sería como la madre de la geología. Él era, digamos que, uno de los mejores exponentes de una corriente de pensamiento llamada Neptunista, que mostraba que todas las rocas de la Tierra se habían formado a partir de un océano primordial, a partir de la precipitación. Y existía una discusión, pues, muy dura entre Neptunistas, por Werner, y Plutonistas, que hablaban, pues, que las rocas no podían haber sido formadas de este modo. Siempre hubo muchas discusiones alrededor de, bueno, ¿y cómo son los estratos inclinados? Los Neptunistas decían que, pues, si uno tiene un recipiente, los bordes del recipiente, pues, cuando precipitan cosas, él coge la forma de dicho recipiente. ¿A dónde se fue el agua de ese océano primitivo? Pues, fue una pregunta que no pudieron resolver los Neptunistas en su primera oportunidad. Y aparecen los basaltos, ¿no? Un basalto es una roca negra de grano fino, de origen ignio, pero en ese momento lo consideraban los Neptunistas como sedimentario. Estos basaltos columnarios de un castillo allí en Alemania, pues, lo estipulan. Y son lugares donde hubo una discusión muy grande alrededor de esta roca. Y a que no se imaginan quién, ya en 1790, antes de entrar a la escuela de Freiberg, a hablar con Werner, ya había escrito cosas sobre los basaltos, pues, nuestro sabio Humboldt, ¿no? El viaje a América, entonces, inicia con una primera parada en la isla de Tenerife. Luego, por, digamos, durante el viaje ocurre una cuarentena y tienen que llegar a puerto antes de tiempo, entonces llegan a un puerto de Kumana. Y desde allí, pues, él, digamos, que se convirtió en un especialista en tener planes para hacer cosas. Y se le ocurrió que iba a buscar, pues, un posible canal que existía de unión entre el río Orinoco y el río Amazonas. Entonces, se fue a buscarlo y fue el primer lugar donde se encontró con la nueva Granada, en los llanos, ¿no? En el río Orinoco. Y lo otro fue su travesía subiendo el río Magdalena y luego haciendo la travesía del paso del Quindío para llegar hasta aquí. Entonces, el primer sector del que vamos a ver, pues, esas particularidades mineralógicas va a ser este de los raudales, o los rápidos de Atures y Maipures. Esta fue una travesía, digamos, que netamente hecha en una canoa muy pequeña, pues, llevaban mucho equipo, muchas muestras. Y, digamos, que todo se debe, pues, a la valentía y a la fuerza que pudieron haber tenido sus indígenas y el guía que los acompañó, que este señor los acompañaría, pues, por, no solo en este recorrido, sino en todos los que hizo después durante cuatro años. Entonces, los saltos de Maipures y Atures se encuentran en una región en donde, este es el río Orinoco, este es el mapa geológico del lado colombiano, que era lo que había hasta hace pocos años, y existen allá unas rocas que se llaman los granitos, sí, que son unas rocas íneas muy antiguas, ¿no?, del mesoproterozoico. Otro fenómeno, digamos, que quiero llamar la atención, bueno, este es el Atures, es el fenómeno de los ríos blancos y negros, ¿no? Descubrió que ya para los indígenas había una separación entre los tipos de ríos, los ríos que vienen de la cordillera de los Andes, pues, son más lechosos, más, con mayores sedimentos en suspensión, y les caían unos ríos negros por causa de los taninos de las plantas, y porque, además de eso, drenaban otras rocas mucho más antiguas de las que estábamos viendo ahora, estas son del paleoproterozoico, estamos hablando de miles de millones de años atrás, que son muy cuarzosos, entonces, las rocas de aquí no tienen tanto sedimento en suspensión, cuando caen con los ríos que son, pues, blancos, por así decirlo, forman esos contrastes que son tan bonitos y que Humboldt también describió. Este es el mapa geológico ya de Suramérica, donde se muestra, pues, esa zona de unión, esas rocas, los granitos de los que estábamos hablando, y las otras rocas que son rocas metamórticas, de alto grado, muy antiguas, que hay en el, digamos que en el núcleo de lo que correspondería a la placa suramericana. Después de este viaje por el Orinoco, encuentra, pues, el recorrido para llegar a fluentes del río Amazonas, se devuelve hasta Caracas y de Caracas se va para Cuba. En Cuba, digamos que le dicen o lo convencen, lo comienzan a convencer, de que es mejor que atraviese la cordillera de los Andes a que haga el viaje atravesando el Istmo de Panamá y llegue por el Pacífico. ¿A qué? Pues, él inicialmente se iba a encontrar con el Capitán Baudán, con el que no se había encontrado, él encuentra, o, digamos, le dan noticias de que él va a llegar a un puerto del Pacífico, él es impaciente, entonces dice, tengo que ir a conocerlo. Sin embargo, Humboldt es muy inteligente y, digamos, que tiene unos motivos muy específicos con los que, digamos que aparte del Capitán Baudán, que le pueden ayudar. Uno es, pues, reconocer las costas del Caribe colombiano, de la Nueva Granada en ese momento, arribar, pues, digamos, subir el río Magdalena hasta Bogotá y recorrer esa región. Todo esto, digamos, que lo hace, digamos, con un propósito, diciendo que va a visitar al, vamos a hacer el Estino Mutis, el encargado de la expedición botánica, pues, fue muy fructífero ese encuentro como tal y les invió, pues, para revisar bibliotecas y parar un tiempo. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, cuando llega al Caribe, una de las primeras cosas, él llega a Cartagena, Cartagena es muy caliente y después de unos días no se aguanta el calor de Cartagena y le prestan una finca en cercanías de Turbaco, ¿sí? Esta hacienda es donde hoy funciona el Jardín Botánico de Turbaco, ¿sí? Y allí, pues, afloran unas rocas, unas calizas en las que salen unos manantiales de agua que Humboldt describió, pues, en su viaje y se cree que algunos de los árboles que hay dentro del Jardín Botánico, pues, pudieron haber sido descritos también por el sabio. Entonces, nos encontramos, un segundo voy a ponerla, ya. Nos encontramos entonces con el mapa geológico de Colombia, un mapa que muestra los distintos terrenos. Como tal, ese fenómeno del diapirismo de lodos es muy común en el Caribe colombiano, desde la desembocadura del Magdalena hasta la desembocadura del Atrato. En este video, a ver si lo puedo poner. Bueno, ahí se ve el burbujeo del diapiro de lodos. Son unas estructuras que fueran pintadas, digamos, después por Turro, de Rousse. Entonces, él las pone, digamos, que bastante exageradas. Si las vemos hoy en día, pues, en realidad son estructuras un poco menores. Entonces, aquí vemos un mapa más generalizado de Turbaco. Las calizas que estamos hablando corresponderían entonces a esta unidad que se llama QPP, las calizas de la popa. Y tenemos la loma de los volcanes. Digamos que para la información básica del servicio geológico, dice que, pues, está compuesto principalmente por unas arcillas que se llaman caolinita, es mectita en proporciones similares, y hay trazas de, bueno, hilita subordinadamente, y trazas de pirofilita, ¿listo? Los gases que salen de esa estructura, 92% es aire, nitrógeno oxígeno, y más o menos 7% metano. La estructura, entonces, en la que se forma, digamos que este es un borde en el que se chocan, digamos, hay la interacción de varias placas, se forman unos cinturones de deformación, que se llama el cinturón del sinú, a través de unas fallas, pues, la roca, el lodo que tiene menor densidad que la arena que está por encima, intenta buscar salidas, y las fallas le ayudan y forman este tipo de estructuras. En la universidad, una vez hicimos una salida de campo, y quiero resaltar estos valores, el pH, que es similar al del agua, pues, que consumen allá en Cartagena, la turbidez, pues, 400 veces más alta, bastante más nitratos, como cuatro veces más de nitratos, calcio por debajo de los niveles, pues, que hay en el agua, y cloruros, bastante cloruros, entonces, en este tipo de ámbitos. Bueno, continuando, entonces, el viaje, esta es, pues, en la libreta de campo, como él estaba haciendo su mapa del río Magdalena, básicamente, aquí estamos viendo la página al revés, aquí estamos haciendo un zoom de esta parte, y la estamos girando, entonces, él comenzaba con su brúgula y cronómetro, midiendo, entonces, el asimut de las curvas, cuánto tiempo demoraba entre punto y punto, y en algunos puntos comenzó a hacer mediciones astronómicas, para poder, cuando llega a Bogotá, pues, tienen que parar varios meses, porque Pomplán no está bien por el viaje del Amazonas, y también, pues, la última parte del río Magdalena, entonces, tienen que descansar en Santa Fe, y logra sacar esta plancha del río Magdalena en 1801. También hace un perfil topográfico, mostrando las diferentes variaciones de alturas y de rocas, entonces, las calizas que describió Turupaco, areniscas, pues, asociadas a unos terrenos, pues, un poco más jóvenes, unas lodolitas, que hoy en día llaman el Grupo Villeta, y alrededor de Bogotá, otras areniscas. En el núcleo, él pensaba que habían unas rocas llamadas granitos. Estas también, pues, son observaciones, o digamos, borradores de sus observaciones, de los mapas que hizo de los alrededores de la sabana de Bogotá. Entonces, siempre ha habido un mito acerca de si Montserrat es un volcán, pues, en realidad, no corresponde a las rocas sedimentarias de las que les estoy hablando. La laguna de Guatavita, que también muchos podrían pensar, es un carácter de meteorito, no, resulta que también son esas mismas rocas sedimentarias que hay en ese sector. Esta vez, pues, se le hicieron los conquistadores para sacar un poco del oro. Las minas de sal también se encuentran dentro de estas rocas del Cretácico. Humboldt hace una memoria razonada, que no es publicada, sino hasta el siglo XX, de cómo aprovechar bien las minas. Pero, afortunadamente, pues, digamos que algunas de las recomendaciones que hizo sobre conectar a algunos mineros alemanes con el proceso de las minas de sal pudo haber permitido después, pues, que durante la independencia, pues, se comenzaran a desarrollar más esas minas. El Salto de Tequendama es el último lugar, pues, que quería mostrarles. Esta es la pintura que salió en Vistas de las Cordilleras. Esta es una fotografía de los años 50, tomadas por Tomás van der Hamel. Y esta es una fotografía de hace no menos de 10 años. Entonces, es un lugar donde hay una leyenda donde dicen que desagua un gran lago de la sabana de Bogotá, que Bochica fue el que lo desagó. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿será que realmente fue Bochica el que ganó? Porque, pues, vean lo que convertimos esta naturaleza. Listo, sigue la última parte del viaje. Entonces, quiero referir, entonces, su cruzo por el Quindío. Vemos en esta pintura también de... Y el nombre del río, del río del libro. Vistas de la naturaleza. Este que tenemos aquí es el Nevado del Tolima. El Nevado del Tolima, entonces, digamos que comienza a cambiar a Humboldt su cabeza completamente. ¿Será que no es el neptunismo ese que estaba pensando? Y sí es el vulcanismo o el neptunismo. La respuesta de que se levanten montañas. Pues, él continúa su viaje. Esta es otra pintura de años posteriores, también del Nevado del Tolima. Y esta es una pintura que aparece en el Vistas de las Cordilleras, que muestra un paisaje de México, pero que también hay unos paisajes similares alrededor de Popayán. Entonces, pudo haber sido esta parte del viaje una transformación. Y quiero finalizar con el Galeras, que ya desde la época de Humboldt se consideraba el volcán más activo de la Cordillera de los Andes. En Colombia, pues, es el que está más activo en este momento. Corresponde a un estratovolcán. Entonces, esos estratovolcanes, digamos, que tienen unos episodios que son explosivos, donde sale, pues, mucho material expulsado por el volcán. Y después vienen unas coladas de lava y se van intercalando los depósitos. Bueno, quiero finalizar, entonces, con la acción, o con la interacción que hubo de las redes humboldtianas. Muchos han hablado, pues, de Francisco José de Caldas y de las cosas que, o diferencias que pudieron haber tenido. Quiero mostrar aquí, pues, cómo es probable que muchas de esas diferencias no las hubieran, ¿no? Entonces, había una red. En 1816 sale este gran mapa del río Grande de la Magdalena. Joaquín Francisco Fidalgo, que quien conocen en Cartagena, le da los datos de la cartografía que hay de la Costa Caribe. José Manuel Restrepo le da los datos del río Cauca y parte de la Cordillera Central. Y Francisco José de Caldas hace el mapa del trayecto que le faltó a Humboldt del Magdalena, que es desde Onda hasta su nacimiento en el Cauca. Posterior a eso, entonces, cuando está, digamos que él comienza a ver la relación que existe entre las plantas y las diferentes alturas y diferentes variables, es un primer borrador de lo que es considerado por muchos, ya esto creo que es en el cosmos, la primera infografía de la historia de la ciencia, ¿no? La obra máxima de Humboldt es Cosmos, él finalmente no la termina y tiene que entregar su legado a la muerte, es lo que muestra esta pintura más o menos. En Cosmos, entonces, él muestra todas esas diferencias entre las montañas que tanto lo apasionaban y escribe un ciclo de rocas. Entonces, ese ciclo de las rocas no es más ni menos que la aceptación de que él se convirtió de neptunista a plutonista. Entonces, quiero cerrar con algunas consideraciones finales. Primero, resaltar la alta geodiversidad que hay en Colombia, ¿no? Somos un país que tiene tres placas tectónicas, que no se dice vulcanismo, sino que se dice diapirismo. Sin embargo, esto del vulcanismo de los dos es como una especie de venganza neptunista o plutonista por el uso de los términos, ¿no? Este viaje, entonces, representó ese cambio para Humboldt, de neptunista a plutonista, y nos enseña, y sobre todo a las nuevas generaciones que espero estar escuchando, lo importante que es colectar datos en el campo y a partir de la luz de esos datos, crearse nuevas teorías. Y por último, pues la importancia de la divulgación científica, que hoy en día pues está tan de moda y tan en necesidad de hacerse. Entonces, muchas gracias. Espero haber cumplido con los límites de tiempo y no haber sido muy extenso. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Felipe. Bueno, tenemos algunas preguntas para ti. Están solicitando que si quieres compartir algunas de las citas o referencias que tienes en la presentación. No te entendí la pregunta. O sea... Bueno, creo que tú ya la respondiste allí, ¿no? ¿Están pidiendo que referencias algunas de las citas que tienes para la presentación? Mi obra fundamental es esto de Humboldt es, digamos que una pasión que yo tenía desde la universidad, que dejé mucho tiempo a un lado y que después de un tiempo se volvió a activar cuando fueron los 250 años del nacimiento de Humboldt el año pasado. Utilicé una obra que se llama la Humboldtiana Neogranadina. Es una obra hecha por el doctor Gómez, del Departamento de Genética. Es una obra de creo que seis volúmenes, o cuatro... Sí, seis o cinco volúmenes, donde muestra toda la obra de Humboldt sintetizada aquí en América también. También he leído, pues, los trabajos base del doctor Espinosa, que es un historiador de la ciencia que, sobre todo, se ha especializado en la geología. También, pues, leí muchos libros de divulgación, como el de Andrea Wolf, o, por ejemplo, los libros también de Humboldt, alguno como el del Orinoco al Amazonas. Leí también otro que es como una especie de novela ficción que se llama El día que Humboldt llegó a Cartagena. Este es de Gabriel Jaime Gómez. Bueno, se me escapan todas las referencias que usé, pero digamos que durante los últimos años ha aparecido gran material que ha permitido, pues, digamos, pulir, pues, algunas de las afirmaciones que estoy utilizando en la presentación. ¿Lina? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Ok. Sí. No, sí, quería conocer... Es que no se ve bien, Felipe. Dime cuál. La de Gómez 2018. Es que se ve pequeña. El, el, creo que es el, el, esta, Gómez que, que Tomás Valle. Es de la, de la, de la Humboldtiana neogranadina. ¿Esta que estoy proyectando en este momento? Sí, pues, citas, tienes Gómez 2018 varias veces y... Sí, o sea, son de, casi todas esas son, pues, las, las fotos que, que saqué de la Humboldtiana neogranadina. Porque, digamos, que muchas de las, de las fotografías que uno encuentra en internet, la resolución, pues, no, no es muy buena. Y la, y la de esta obra, pues, es, eh, impecable. O sea, por ejemplo, los, los mapas, los mapas del, del río Magdalena, este que estoy mostrando, es como de más o menos tres metros, o dos metros más. Sí. Sí, como metro y medio. ¿Este libro está en la Nacional? Yo creo que sí, yo creo que sí, eso, o sea, o en la, o en la Nacional, o en la Javriana, la consigues, eh, son varios, lo que te digo. Si nada, es, es una colección de seis libros que salió en 2018. Es espectacular, gracias. Sí, es espectacular. Eh, sí, tenía otra pregunta. Ah, ok. No, que, que en alguna de las, no pensé que me iban a abrir el micrófono. Eh, yo también, pues, eh, yo también hace muchos años, también estudiando en la universidad, alguna vez en una revista Diners, eh, estaban celebrando, sí, el natalicio, pero, bueno, en 1999, algo así. Y en la revista Diners sacaron un, un resumen muy interesante, y yo guardé esa revista, me acompañó muchísimo tiempo, y siempre me llamó mucho la atención Humboldt. Y también gracias al año Humboldt tuve como la oportunidad el año pasado, acá en Cali, tuve la oportunidad como de meterme un poquito más. Y por eso te hago la pregunta. En alguna, unos documentos que me facilitaron, los, el topling en basaltos que muestras allí, que pones que es México, eh, no recuerdo exactamente, pero en alguna de las referencias decían que estaba asociado, o sea, que él los había, eh, encontrado en un viaje, en el, en el viaje por el río Mangalena. Esa, ese topling, yo tengo, eh, tengo que buscar exactamente la referencia, pero sí, sí me quedó. No, esta, esta estoy seguro que es México, porque en otra conferencia, yo pensaba que era, que era en Sudamérica, o sea, cerca de, de, de Puracé, o de esa región. Ajá. Y me corrigieron en una conferencia y puse México, o sea, digamos que esa sí la tengo. Listo, ¿no? Por eso te pregunto, me genera la duda y si, si tuviste, es que sí, sí. Son los basaltos en regla, ¿no? O sea, esas, esas estructuras y otra vez esas rocas que, que tanto, pues, que tanto han servido, ¿no? O sea, para, para entender cosas, ¿no? Nos comparte, eh, perdón, Felipe, la profesora Verónica, que está con nosotros, que, eh, hay unos planes para reeditar, eh, nuevamente, esos tomos. Si no hay, ah. Gracias. Con gusto. Gracias por venir. Eh, si no hay más preguntas por el momento, entonces, muchas gracias, Felipe. Eh, ahora vamos a continuar con, eh, la charla de Natalia Lozada. Natalia es arqueóloga, doctora en arqueología del Instituto de Arqueología de, eh, University College London, y es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Eh, Natalia nos va a compartir su charla, los viajes de Humboldt por el Alto Orinoco, y su influencia en las investigaciones arqueológicas actuales de la región. Muchas gracias, Natalia, por hacer posible este evento. Gracias, Susana, gracias a ti y al Museo de Historia Natural de la Universidad de Utah por invitarnos y por organizar este panel, y a los otros panelistas que están acá por, por venir también. Gracias, Felipe, por tu charla. Le voy a hablar un poquito de, de ese primer paso, del primer viaje de Humboldt por el Orinoco, y específicamente hacia la zona del Alto Orinoco, y cómo ha repercutido en las investigaciones arqueológicas que se están dando hoy en día en esa parte. Entonces, bueno, aquí les muestro otro mapa del que vamos a hablar, de los otros mapas parecidos a los que ya lo mostró Felipe, y por supuesto se va a centrar más mi charla en la cerámica, que pues es de la parte que yo estudio, digamos como arqueóloga, de los restos arqueológicos de la región, pero también voy a hablar un poco del arte rupestre de la zona. Y pues voy a utilizar a Humboldt y su diario, de su viaje por el Orinoco y hacia la Cuenca Amazónica, cómo se conectaban, como una excusa para poder hablar de otros capítulos que se están haciendo hoy en esa zona, y de cómo él va a inspirar pues varios de estos viajes e investigaciones al respecto. Entonces, bueno, como ven en la, ¿se está viendo la presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Ya nos había mostrado Felipe el recorrido que hace Humboldt, pero pues bueno, rápidamente él sale desde el puerto de La Coruña en junio 5 de 1799, y va a llegar a Cumaná sin planearlo realmente, pero pues va a ser una, digamos va a ser algo afortunado, esa equivocación, llegar a ese puerto primero, y pues va a decidir bajar por el Orinoco, bueno, más bien subir por el Orinoco, y buscar precisamente ese paso del Caño del Caciquiare, que ya se conocía, se había escuchado, pero pues en realidad no estaba mapeado, y no estaba confirmada esa comunicación entre el brazo del Orinoco, y el Río Negro, y por supuesto pues la Cuenca Amazónica. Entonces, pues datos clave del viaje, él baja, digamos por lo que sería Angostura, y va hasta San Fernando de Tabapo, que es en donde pues ocurre esta bifurcación en el Caño del Caciquiare, y de allá va a bajar por el Caciquiare hasta San Carlos del Río Negro, que es precisamente donde se comunica con la otra cuenca, y después se va a devolver por el mismo Orinoco, lo va a bajar y va a regresar hacia Caracas. Son cuatro meses de exploración, en donde va a recorrer casi 2.250 kilómetros del río, el Orinoco en total viene 2.800 más o menos, entonces pues casi que termina todo el río, él no estuvo digamos en la parte del Bajo Orinoco, en lo que sería el Delta, él arrancó desde Angostura para arriba, pero pues hace un muy buen recorrido de un río que es complicado, que es digamos precisamente la parte del alto, es muy difícil de atravesar, porque tiene unos rápidos, y tiene unas zonas en donde se forman lo que él llama unas cataratas, pero pues en realidad son esas corrientes fuertes del río, y bueno, nos va a dejar en parte de su diario, consignado pues la dificultad del viaje, pero también la descripción de plantas, animales, formaciones geológicas, grupos indígenas a través del curso, que le van a llamar mucho la atención, y que van a servir de testimonio, para muchos otros exploradores, que le van a seguir los pasos, y digamos que él revive de alguna forma la fama del Orinoco, el Orinoco no lo hace famoso Humboldt, pero sí digamos que revive el interés en el siglo XIX, y pues va a inspirar a otros viajeros, para que vayan sobre todo pues a la parte más alta, y a la cuenca amazónica, a esa comunicación entre los dos ríos, entonces aquí les muestro el mapa, que él hace el curso del Orinoco, el Atavapo y el Casiquiare, y precisamente ahí están los rápidos, uno de los rápidos que nos habló Felipe, los rápidos de Atura, es que acá se los muestro en la foto, que es el primer cuadrito chiquito rojo, que ven en la parte de arriba, y luego están los rápidos de Maipules, que están en la parte más alta del río, aquí en un cuadrito un poco más grande, en donde pues tenían estas formaciones como de islotes, que hacen parte del escudo guayanés, que pues es esta formación granítica antigua, de la que nos hablaba Felipe, y quedaron como estos remanentes en el río, y algunos del lado colombiano también, aunque la parte del escudo está fundamentalmente en lo que hoy es Venezuela, en el lado oriental del río, y si se fijan en el mapa, pues por supuesto no solamente está en la parte de los accidentes geográficos y del río mismo, sino están consignadas algunas de las observaciones que él iba haciendo, de las comunidades a las que iba viendo, de digamos algunas de los sitios que le iban mostrando, no solamente está interesado únicamente en la parte, digamos de las ciencias naturales, como vamos a decir así, y estos mapas nos muestran esa visión humanista de Humboldt, que estaba interesada en otras dimensiones en su viaje, específicamente en los rápidos de Atures, en donde queda un pueblo que se llama San Juan de Nepomuceno de los Atures, va a visitar una caverna, que la llama Caverna Cueva de Atauripe, en donde va a visitar algunos sepulcros de los indígenas Atures, y pues los va a comentar en su diario, ya les voy a mostrar un poco más al respecto a estas fotos, es para que vean cómo cambia el paisaje entre la temporada de lluvia y la temporada seca, el río puede llegar a subir, pues a más de 10 metros de diferencia entre una temporada y la otra, y pues cambia el paisaje completamente, estamos viéndolo rápidos en ambas fotografías, pero pues como ven en la fotografía de arriba, están completamente cubiertos de agua, y no se pueden ver los islotes que están alrededor en la parte más baja. Aquí es para mostrarles un poco cómo se divide el río, en la parte baja va a ser más o menos donde está Ciudad Bolívar hacia el delta, la parte del Orinoco medio viene siendo desde Ciudad Bolívar hacia Puerto Ayacucho, y a partir de Puerto Ayacucho donde están los rápidos de Atures hacia arriba, río arriba, pues ya estaríamos hablando del Alto Orinoco, que es esta parte que nos interesa destacar del viaje de Jumbo. Esos rápidos, los rápidos de Atures son los primeros que él encuentra en su travesía subiendo el río, y esos rápidos son el primer obstáculo real que tiene él en su viaje, porque pues es un obstáculo natural, realmente no pueden pasar por ahí con la canoa, tienen que bajarse y tienen que atravesarlo a pie, montándose en la canoa, de hecho describe que en el diario esa parte es bastante interesante, porque pues dice cómo se les ocurrió que quizás podían nadar, pero después vieron un cocodrilo, vieron una anguila, vieron un montón de cosas, entonces no se atreven a nadar y se salen de por ahí, les toca cruzar caminando. En el siglo XVI y siglo XVII, por fuentes etnohistóricas sabemos que en esa zona, los que llaman Atures o Adoles, pues eran un grupo que posiblemente hablaba saliva, y que estaba ubicado en las islas y sus alrededores, pero pues no eran los únicos que estaban ubicados allí, también había comunidades de habla caribe y otros que pertenecen a la familia lingüística alahuac, y de alguna forma varios de estos grupos se sobrelapan en el territorio, y pues no eran solamente los Adoles los que estaban habitando esa región, específicamente también sabemos que habían otros grupos que pues digamos pasaban por esas zonas, como los Yaruros, los Maipures, bueno, hay varios en el mapa de la izquierda, como ven, pero lo que sí sabemos que era único de esos rápidos, aparte del obstáculo que representaban, es que eran un centro de comercio y intercambio en la región, y pues los indígenas intercambiaban en muchos lugares, pero no todos tienen esa categoría de centro de comercio como la tenían estos primeros rápidos, y también van a mencionar a los rápidos de Maipures como este centro de intercambio. El mapa que les muestro a la derecha del siglo XIX lo hace Kodasi, algo así como 30, 40 años después del viaje de Humboldt, él también va por allá, y hace este mapa de los grupos indígenas que existen en la región, y nos pone además como el tipo, la lengua que hablan estos grupos, y por supuesto ya aquí podemos ver la influencia de los misioneros, de cómo se hicieron esos pueblos que reunieron varios grupos, y pues hubo un intercambio, y pues los grupos son mucho más heterogéneos que antes, pero pues vemos que incluso antes de la llegada de los españoles ya había esta diversidad, y que intercambiaban en esos rápidos, intercambiaban canoas, textiles, productos como aceite de tortuga, también cuentas de collar y pendientes, vasijas cerámicas de pintaderas, sellos, y también intercambiaban por supuesto, pues plantas como por ejemplo el curare, que usaban para el veneno, para los dardos, el tabaco, el aceite de tortuga y el coporo, que es un tipo de pez, son también áreas en donde hay pesca abundante casi todo el año, entonces por eso son también muy importantes en esa región. Y como les cuento, Humboldt visita a los rápidos, pero lo que le llama la atención en esa parte no es tanto el comercio, los objetos de los indígenas que estaban allí, sino las cuevas, las cuevas y los enterramientos indígenas, y él empieza a describir en el diario cómo están los esqueletos, el dibujo que les muestra allí no es del viaje de Humboldt, es de un viaje posterior que hace Crevó, pero lo hace de hecho inspirado en el viaje que hizo Humboldt para la zona, y busca esa caverna, esa cueva, en donde él describe que hay estos enterramientos indígenas, y bueno, la forma como los describe es que habla de esqueletos en canastas hechas de fibra de palma, que allá llaman los catumares en Venezuela, que son pues estas, digamos como bultos de pique o de caña hechas de fibra, en donde envuelven los cuerpos, y también por supuesto están las urnas funerarias en donde reposan los huesos ya como un entierro secundario, y acá como vemos en el grabado, se ve cómo estaban apilados en la cueva, y pues describe con algún detalle esas vasijas funerarias, y nos habla de cómo tenían en las agarraderas algunas figuras antropomorfas, isomorfas como propodrilos, serpientes, meandros y grecas, y acá les muestro unas que vienen de la colección Dickey del Museo Smithsonian, que está en este momento en Washington, de un poco más arriba del río, cerca del río Tomo, estas tapas funerarias que encontraron precisamente en una cueva, en un osario. Inspirado en Humboldt en el 2018, mi director de tesis y quien ha estado coordinando pues estas investigaciones en la región, José Oliver, fue a investigar otras de las cuevas en la zona, y de hecho va al Cerro del Dagua, que era un cerro que pues no se había revisado con juicio si tenía este tipo de enterramientos, y encuentra un panorama muy parecido al descrito por Humboldt siglos atrás, en donde pues están los huesos todos dispersos, aunque ya no están en sus catumares, ni en las urnas, porque pues ha sido saqueada, pero se alcanzan a ver que los huesos habían sido preparados, que son blanqueados, y el mismo Humboldt describe esto en su diario, él habla de cómo los blanqueaban al aire o al sol, y cómo los pintaban de rojo o de anoto, eso no se ve en esta cueva en particular, pero sí se ve que tienen estas marcas como de corte, los huesos, y Humboldt describe más adelante para otra de las cuevas, que tienen estas marcas, porque según sus guías indígenas, pues así era como les quitaban los pedazos de carne que quedaban después de haberlas expuesto para poderlas enterrar en su enterramiento secundario, no estamos tan seguros de ese testimonio, y se están haciendo estudios de los huesos, porque pueden que algunas correspondan a marcas de animales, pero pues estamos viendo que pues efectivamente la cueva de Tauripe no es única en la región, y hay varios osarios de este tipo, en donde pues hay una consistencia con el testimonio de Humboldt en cómo trataban estos enterramientos. Este es otro, otra cueva, otro osario, en la parte, una parte más alta del río, la cueva del osario, cerca al raudal de Palomazón, y acá les muestro una foto de esa zona, en donde pues es un, claro son los llanos, pero pues estamos viendo estas elevaciones desde el río, estos cerros bastante imponentes, y es allí donde en este tipo de cuevas, de aleros, aprovechaban para hacer este tipo de enterramientos. Esta cueva también fue saqueada, pero pues tenía un poco más de material que las otras, y observamos también la cerámica que estaba allí, y corresponde a la descripción que también hacía Humboldt de este tipo de piezas, nos habla de las grecas y de los neandros, y esta en particular tiene una serpiente que está adornando la vasija, digamos la boca de la vasija, y esos huequitos que le ven allí pues era donde amarraban también con la tapa, y así cubrían el muerto. Y si se fijan, en uno de los huesos que ven en la fotografía de la esquina derecha inferior, pues tiene este pigmento rojo, que ya había descrito también Humboldt en su diario, cómo los pintaban y los blanqueaban como parte de sus enterramientos. Ahora, hay otro punto importante en sus diarios que es el del arte rupestre en toda esta zona, y es interesante porque Humboldt describe algunos de estos petroglifos, pero también pictografías a lo largo del río. Por supuesto, las primeras que ve son en el área de la urbana, en Caicara, en la zona del medio, y acá les muestro unas fotos del trabajo de Francis Keyes Caramelli en la zona, y él nos habla de unas figuras jeroglíficas que para él no tienen un significado como escritura alfabética, pero que muy seguramente sí significaban algo, pero sus guías no le dicen qué. Digamos que en su diario son bastante renuentes a darle un significado específico, y él entonces empieza a sospechar que fueron hechas por naciones anteriores a esta raza de hombres. Por eso me atrevo a hablar de Humboldt, el arqueólogo, porque está pensando en de dónde vienen estas gentes que había antes, y esto como testimonio de esos antiguos pobladores de la región. Y él mismo nota en otros apartados de su diario cómo algunos de los motivos de la parte del Caicara se asemejan a lo que estaba en el Alto Orinoco, en la parte del Caicara, en el Atabaco, incluso dice que hasta el Río Branco, en la Cuenca del Negro. Entonces nos está hablando de que quizás estas naciones anteriores tuvieron una extensión mucho más amplia de lo que tienen estos grupos que él conoció durante su viaje a finales del siglo XVIII. Acá les muestro también algunas pictografías que no las describe mucho, describe más las petrografías. Él estaba mirando más las rocas, como ya nos dijo Felipe, y en las pictografías pues aparecen motivos geométricos, cruciformes, como este que ven acá, y otros figurativos como animales, pescados, cuadrúpedos, en fin, es bastante rico ese tipo de motivos. Ahora, hay otra cosa que le llama la atención a Humboldt porque está pendiente de las piedras y es estos motivos que están muy alto en los cerros, en la parte más alta de las montañas, y él empieza a preguntarse cómo los pudieron haber hecho, porque para hacerlo sería necesario algún tipo de andamio. Y si vamos hoy en día, pues efectivamente están muy alto y tendrían que, no necesariamente un andamio, pudieron haberle hecho como una especie de cuerdas en rappel. Tampoco es tan difícil llegar hasta allá arriba, pero pues sí tomó mucho tiempo hacer este tipo de, digamos, de presión sobre la roca porque lo que tienen que hacer es que la tienen que tallar hasta que la, no es una cosa profunda, sino que básicamente como que le quitan la capa de arriba y de alguna manera queda un poquito más claro que el resto. Aquí yo las coloría un poco más para que fuera más claro, pero lo que vemos son unos motivos que se ven incluso desde la distancia, desde el río en algunas ocasiones como este que ven a la izquierda que está en el Cerro Casuarito y son serpientes en su mayoría, serpientes que son monumentales, tienen hasta 23 metros de largo y están básicamente como guardianes del río y se veían desde el recorrido. También en la expedición de 2018 de José Oliver se hizo un registro de todo este arte rupestre de la zona y pues todavía se están procesando los resultados pero pues es impresionante la cantidad de representaciones que están concentradas en el área de los rápidos y en esta zona del Alto Orinoco y pues en particular en los rápidos de Átures en Picure hay una concentración importante de esos petroglifos no se alcanzan a ver en la imagen de la izquierda pero se ven talladas las figuras hay figuras antropomorfas o homorfas y que pues son también de un tamaño considerable hay algunas de 5 metros de 4 metros de largo y solo en esa isla en particular pues se llegaron hicimos una catalogación dentro del proyecto y se llegaron a contar hasta más de 96 motivos en un solo panel y como ven pues no solamente están estos este tipo de perforaciones de petroglifos profundos en la roca sino también que tenemos grabados planos y hay amoladores donde precisamente como que afilaban las hachas y este tipo de morteros también pues procesaban algún tipo de semillas o alimentos para eso pues les recomiendo el artículo de uno de los colaboradores también de nuestro proyecto que fue Phil Riris y aquí lo pongo la cita él pues coloreó los petroglifos para que fueran mucho más claros pero ahí vemos algunos de los motivos que están precisamente en estos rápidos y efectivamente como Humboldt lo observó muy bien hay motivos que se encuentran a lo largo de todo el río y que pueden rastrearse hasta la cuenca amazónica como lo son este motivo del panel derecho de un sujeto que está como con un penacho de plumas y una especie de flauta y que parece ser referencia al ritual del grupari bueno finalmente la cerámica que es quizás lo que más estudiado de la zona y de lo que Humboldt también le llamó la atención dentro de su viaje y nos dejó algunos apartados en su diario Humboldt se preocupó por la tecnología que estaba detrás de la fabricación de la cerámica entonces si bien nos hablaba de algunos de los motivos que decoraban las vasijas también nos hace referencia a por ejemplo cómo se hacía el proceso de purificación de la arcilla como las mujeres que eran las alfareras lavaban repetidas veces la arcilla para poder limpiarla y cómo formaban cilindros lo que hoy llamamos rollos para poder hacer las vasijas con sus manos nada más y también nos habla de los colores y los pigmentos que utilizaban para pintarlas y va a identificar que utilizaban óxido de hierro y magnesio para hacer los colores amarillo y rojo y que en ocasiones también utilizaban la fécula de la begonia chica que es una de las plantas que les muestro allí para pintarla y luego le ponían un barniz de algarrobo para un tipo de resina para que brillara y también para volverla pues que no permeara impermeable básicamente la vasija por supuesto también nos habla de las vasijas que están dentro de las cavernas las que tienen como las que contienen estos huesos humanos y nos habla un poco de la decoración porque pues no las no ve como las hicieron ni lo que contienen pero pues bueno acá les muestro unos ejemplos de esas tapas de urna funeraria que efectivamente tienen estos motivos zoomorfos y las grecas y algunos de estos cuadrúpedos y estas figuras también aparecen en el arte rupestre de la región como ven aquí sobre la roca estas formaciones graníticas de la zona también dice y le llama la atención que la cerámica pintada se encontraba acompañada de piezas de jade o de otras piedras perforadas y es interesante que se haya dado cuenta del contexto no solamente como de la digamos cada uno de los elementos por separado y efectivamente en los rápidos encontramos muchas de estas cuentas de collar y pendientes que están hechos es en Chernojade no hemos encontrado en Jade de pronto había otros en Jade y lo que encontramos en Picur es que como ven en la fotografía había de diferentes formas tamaños incluso estadios de elaboración así que puede ser un lugar de fabricación puede que allí mismo las estuvieran elaborando hay unas que ya tienen puesto el agujero hay otras que todavía no vienen en tamaños y formas distintas probablemente había unos collares bien complejos pero también son un indicio de esa actividad de intercambio especial que tenía lugar en esa región dentro del proyecto Cotua en los rápidos de Atures pues hicimos la excavación en tres sitios distintos tres sitios arqueológicos diferentes uno en los rápidos otro en la parte más baja del río y otro en la parte más alta que son Culebra Cucura y Raboco Chino y como ven en esta imagen de la izquierda no solamente nos estamos concentrando digamos en la parte de los sitios arqueológicos sino que pues mapeamos en los otros lugares en donde había cuevas enterramientos también en donde había petroglifos y en donde había pictografías y pues sí hay una concentración importante en la región en ese lugar y de los tres sitios que se estudiaron digamos que se recuperó alrededor de 19.000 fragmentos de cerámica que fueron analizados y al hacer ese análisis más tecnológico no solo estilístico de la cerámica pues encontramos algunas curiosidades también de la composición de esas pastas entonces rápidamente les muestro que hay tres grupos distintos dentro de esa como gran clasificación tecnoestilística de la cerámica y hay un grupo que precisamente no tenían ningún tipo de desgrasante no les habían agregado nada sino que pues están hechas con arcillas que pues se derivaron de una roca ígnea posiblemente granítica que tenía cuarzos de espacos y biotitas y como eso lo vemos en la sección delgada que vemos a la izquierda en la mitad también encontramos otro grupo que utilizaba un tipo de arcilla que sí estaba bastante lavada que no tiene casi inclusiones minerales y que por el contrario lo que se le añadía era un tipo de estructuras que están hechas de sílica que son las espículas de esponja de agua dulce y otro gran grupo que tenía corteza de árbol y fibra que lo estaban utilizando como desgrasante de la arcilla y esta parte es interesante porque Humboldt nos habla de cómo para los indígenas en la zona la forma como identificaban las plantas era a partir de la corteza del árbol ellos llegaban y mordían la corteza a veces era lo que les había la corteza del árbol y no se fijaban él se quejaba que no se fijaban en las flores que no se fijaban en las raíces que solamente hablaban de la corteza pero es interesante que pues digamos Humboldt no alcanzó en su diario o de pronto sí lo supo pero no lo consignó que utilizaban ese tipo de corteza de algunos árboles como desgrasante de la cerámica y de hecho grupos hasta el día de hoy como los jibis que todavía habitan esa zona de los rápidos de Atures lo utilizan efectivamente van y buscan los palos para pues quitarles la corteza quemarla y añadirla a la cerámica esa no crece directamente en el río y eso también nos habla de otras redes de intercambio entonces aquí les muestro unas secciones delgadas de la cerámica de la zona en donde encontramos corteza pero también cortes transversales de madera y se llegó a identificar en muy pocos casos porque es muy difícil a partir de fragmentos tan pequeños que no se pueden girar ni ver en tres dimensiones el género de la de la licania como un posible árbol que estaba siendo utilizado de esa manera y además pues vimos que estaba carbonizado entonces que muy seguramente lo quemaban antes de añadirlo a la cerámica y tenían un tamaño también similar entonces muy seguramente estaban usando algún tipo de mallas para poder tamizarlo antes de agregar ahora los que queman los queman antes de añadirlos y hay otros que no los queman entonces no es una no encontramos que hubiera una regla completamente específica y de hecho lo más interesante de toda la investigación es que encontramos recetas muy distintas que nos hablan de grupos que tenían técnicas y tecnologías para hacer la cerámica muy variadas estas son las esponjas de agua dulce y bueno acá les muestro dos diferentes la metánea reticulata y la derulia y las espículas son las que usan para añadir a la cerámica estas son algunas de las fotografías de esas espículas que tomamos con el SEM y como ven cuando la comparamos con una muestra de arcilla normal que se toma de las bancas del río de hecho la tomamos en un lugar en donde los indígenas de la región todavía minan la arcilla para poder hacer la cerámica pues no encontramos la proporción de espículas de esponja que ocurran de manera natural allí sino que al contrario debía ser añadida posteriormente no es que ocurran naturalmente en la arcilla y aquí se ve también otros rasgos que utilizamos a nivel petrográfico para poder determinar que son agregadas como por ejemplo estos cúmulos de arcilla base que no tienen las esponjas que son como estos gusanitos alargados o estos pequeños circulitos que ven en la parte de la arcilla que no aparecen en estos digamos espacios negros y eso nos habla de que no había una buena mezcla de la arcilla por ejemplo y bueno esta es una foto que nos muestra también un gran cúmulo de arcilla base sin esa mezcla en donde aparecen algunos uno que otro espículo pero no ocurre de forma natural y finalmente pues estas otras recetas que encontramos en la zona que son mixtas en donde hay espículas con chamotes se llaman algunas partes o desgrasante fiesto entonces reutilizaban la cerámica vieja la volvían a minar la volvían a fragmentar y la usaban como parte del desgrasante y acá era solamente para mostrarles cómo hicimos la reconstrucción digamos de esta parte tecnológica que quizás pues inspirados en las descripciones de Humboldt de la tecnología cerámica de la región pues podemos hablar de unas tecnologías indígenas precoloniales en la zona en uno de los sitios de Culebra pues teníamos una arcilla que no era desgrasada que no le añadían nada que seguramente tenía un origen residual granítico y otra arcilla que era pues mucho más fina quizás dirigente de un segmentario a la que sí le agregaron una pues cuarzo o sea arena muy fina para poderla desgrasar y otra a la que le agregaron pues la corteza de árbol carbonizada en el caso de Picure pues ya vemos que hay muchas más recetas y tiene que ver con el lugar de encuentro que era este sitio y pues no solamente están las que ya mencionamos anteriormente sino también otro tipo de recetas en donde agregaban las espículas de esponja y también desgrasantes tiesto o chamote con corteza de árbol con espículas y de los otros grupos para reutilizarlas como desgrasante y finalmente en Robocochino en donde digamos es el sitio más tardío en donde utilizaban mucha más esponja que es típico de esta parte más tardía de la ocupación precolonial como justo antes de la llegada de los españoles en el área en donde pues hay una presencia mayor de espículas de esponja con otro tipo de materiales y aquí no sé Susi cuánto tiempo me queda discúlpame ya estoy cerrando me recuerdas por favor tres minutos sí ok entonces de los sitios que investigamos lo interesante es que si bien Humboldt nos hablaba de estas posibles conexiones entre la parte más alta del río y la parte más baja del río que por cierto sí se pudieron confirmar con algunos de los motivos de arte rupestre de la región que de hecho tienen algunas similitudes con la decoración de esta cerámica de la parte más tardía sí hay diferencias entre la parte más alta del río y la parte más baja sobre todo en el periodo precolonial y lo podemos afirmar con precisamente el estudio tecnológico de la cerámica donde esta cerámica de la parte más alta el sitio que nosotros teníamos en la parte más alta del río de la culebra pues utilizan más la cerámica sin desgrasar no le añadían nada o le añadían solamente arena y pues la corteza de árbol y en cambio en la parte más baja del río que era el sitio de rabo cochino utilizan otro tipo de arcilla mucho más ligera seguramente mucho más lavada de un origen aluvial o sedimentario a la que le agregaban espículas de esponja en su mayoría casi no había este material sin desgrasar o con corteza de árbol yo creo que voy a cerrar ahí porque lo que sigue es demasiado técnico arqueológico pero no sé si haya preguntas al respecto me gustaría simplemente cerrar diciendo que pues esta investigación la inspiran otros viajeros además de Humbold pero que él fue uno quizás de los más observadores perspicaces en la región al hablar de estas tecnologías de los antiguos habitantes del río y pues la idea también es seguir continuando en la investigación de toda esta zona e irnos más arriba tratar de ver estas conexiones con la parte de la cuenca del negro y del amazonas muchas gracias Natalia muchísimas gracias impresionante trabajo muy linda tu presentación tenemos algunas preguntas Kevin está preguntándote para qué eran utilizadas las urnas funerarias y qué medida aproximadamente tienen bueno eran utilizadas como tipo de enterramiento secundarios entonces después de que el cuerpo se exponía al aire libre y se pudría toda la carne y le sacaban toda esa parte digamos y quedaban solamente los huesos y eso lo depositaban en las urnas funerarias había algunas que solamente son individuales hay otras que sí son por familias digamos para algo más extenso no solo un individuo y bueno medidas yo creo que Humboldt exageró un poco en su en su diario ahí él hablaba de unas perdón me devuelvo a la cita que él pone ahí porque dice que hay una incluso como de dos metros de ancho o de alto o una cosa por el estilo las urnas son un poco más pequeñas que eso son de medio metro así que él quizás jugó ahí un poco con la imaginación pero sí suelen ser de un tamaño más o menos mediado una boca de unos 50 centímetros 60 centímetros por mundo gracias natalia por tu respuesta seguimos con la pregunta de maría torres maría pregunta se conoce del humboldt astrónomo geólogo botánico cartógrafo artista humanista pero poco el humboldt arqueólogo humboldt arqueólogo avanzó tanto en sus observaciones en esta disciplina como en las otras áreas del conocimiento en las que incursionó no tanto por eso hice un poco en la cuña porque pues era algo que le llamaba la atención digamos que él sí tenía preguntas sobre el origen de ciertas cosas incluso en el diario los que se hayan leído ese viaje del orinoco al amazonas él empieza a hacer comparaciones con otros grupos prehistóricos en México en fin a partir del tipo de arte rupestre pero yo creo que era más curiosidad como a partir de lo que veía y me parece interesante que pues empezara a hacerse esas preguntas en la zona si eran de esos grupos o no de dónde venían si esos grupos estaban relacionados y pues por eso es que me atrevo a hablar de eso pero no no es que haya tenido como trabajos serios al respecto solamente enfocados en el arquitecto María ¿estás ahí? bueno esperamos tenía la mano alzada María bueno muchas gracias Natalia gracias a ustedes entonces continuamos con Rafael ya dejé de compartir falta Rafael bueno Rafael es arqueólogo doctor en ciencias sociales de la universidad del norte del norte y profesor del departamento de historia y ciencias sociales de la universidad del norte barranquilla colombia Rafael nos va a compartir su charla Humboldt y las construcciones indígenas de los llanos de varinas bienvenido Rafael muy buenas tardes quería corroborar que pueden ver la pantalla que me pueden escuchar sí perfecto bueno muy buenas tardes en primer lugar quería darle las gracias al museo de historia natural de Utah y a las organizadoras por permitirme compartir con ustedes este rato tan agradable entonces quería hablarles un poco acerca de otro aspecto del trabajo arqueológico de Humboldt que realizó en esta parte permítanme un momento ya listo entonces quería hablarles un poco a diferencia de lo que nos presentó Natalia excelente presentación quería hablarles del trabajo que de la visita que hizo Humboldt junto con M.E. von Plank en los llanos occidentales entre el año 99 y el año 1800 como ustedes saben los llanos occidentales de Venezuela junto a los llanos orientales de Colombia son una de las regiones de Sudamérica que tiene todavía muchísimo que ofrecer a la arqueología como ya ha mostrado Natalia su tutor José Oliver y tantos otros que han pasado por allí esto que tienen aquí es una una vista un esquema muy general de los llanos de Colombia y Venezuela un área enorme un poco menos de un millón de kilómetros cuadrados Humboldt digamos tuvo una impresión general de esta región nos cuenta lo siguiente lo que más caracteriza a las sabanas de la América Meridional es la falta de colinas y el perfecto nivel de todos los puntos del suelo y así es que los conquistadores españoles cuando penetraron desde Coro a las orillas de la Pure no las llamaron desiertos sabanas ni praderías sino los llanos eso fue lo que a Humboldt más impresionó el paisaje casi que completamente plano hoy en día nosotros sabemos que los llanos pueden ser vistos pueden ser divididos de muchas maneras si sabemos que hoy en día son ecosistemas tropicales con una cubierta herbácea sucesión bosque-sabana áreas boscosas pero los llanos en general tienen una estacionalidad muy clara tienen una estación seca donde hay poca actividad biológica y un área de una perdón una época de lluvias donde ocurre la mayoría de los ciclos de reproducción de plantas y de animales de todas maneras los tipos de vegetación la fauna la altura los suelos varían lo suficiente como para que no sea tan sencillo tener una visión uniforme de los llanos de todas maneras para aquellos que no son llaneros o no están familiarizados con la topografía local el paisaje de los llanos pareciera algo que es tremendamente uniforme a primera vez sin embargo para un ojo entrenado como el ojo de Humboldt Humboldt llegó a la región en plena fuerza en plena juventud con 30 años de edad las irregularidades del terreno eran muy muy notables y entre esas irregularidades estaban los montículos que se veían ocasionalmente por allí y por allá y a esto por supuesto le causó curiosidad y pensó que estos montículos necesitarían algún tipo de explicación de esta manera Humboldt fue el primero en reconocer que los montículos que podemos observar todavía en los llanos se podían ser construcciones artificiales prehispánicas como la que están viendo acá dice Humboldt en los viajes a las regiones equinociales del nuevo continente dice lo siguiente los llanos de Varinas ofrecen algunos débiles monumentos de la industria de un pueblo que ya no existe entre Mijagual y el caño de la hacha se hallan verdaderos túmulos que en el país se llaman los cerrillos de los indios son unas colinas de tierra levantadas artificialmente en forma de cono que probablemente contienen despojos así como los túmulos de las estepas de Asia asimismo cerca del alto de la calzada continúa narrando él entre Varinas y Canaguá se descubre un hermoso camino de cinco leguas de largo hecho antes de la conquista en los tiempos más antiguos de los indios es una calzada de 15 pies de alto que atraviesa una llanura a veces inundada será que algunos pueblos más adelantados en la agricultura habían bajado a las llanuras del río Apure de las montañas de Trujillo y de Mérida sin duda pues los indios que hoy hallamos entre dicho río y el meta son demasiado toscos para pensar en hacer caminos ni en levantar túmulos este que están viendo es una de esas calzadas el cálculo de fútbol fue realmente muy muy bueno 15 pies aproximadamente son cuatro metros y medio y esta calzada tiene en efecto cuatro metros de alto en relación al asunto de los indígenas habría que morigerar un poquito la opinión de Humboldt ¿por qué? porque en el pasado prehispánico en realidad los llanos estuvieron ocupados estuvieron habitados por gentes con muy diferentes formas de organización social con muy diferentes niveles de complejidad con muy diferentes tamaños de la población ¿sí? lo que pasó es que luego del contacto con los europeos las sociedades grandes y sedentarias desaparecieron tanto a las debido tanto a las enfermedades pandémicas ya ustedes ven lo dramático que puede ser eso como a la violencia colonial en cambio las sociedades de cazadores y recolectores que eran más pequeñas eran más móviles y eran más flexibles sobrevivieron han sobrevivido hasta el presente por eso para finales de la época colonial en la parte de los llanos en el estado Barinas en lo que es ahora el estado Barinas Humboldt y Montplan solamente vieron dos de cazadores de recolectores como estos que aparecen aquí esta bellísima acuarela de colombiano Manuel María Paz esta es una acuarela un poquito más tardía de 1853 quería contarles un poquito ahora qué es lo que hemos aprendido de los túmulos de Humboldt quería comenzar contándoles que la primera secuencia arqueológica para el área de Barinas fue hecha por José María Kruschen y Irwin Rous en el año 58 fue una propuesta muy sencilla donde identificaron dos culturas básicas una en llano en las sabanas propiamente dichas Caño del Oso y Agua Blanca en la región del Piedemont esa idea inicial esa propuesta inicial fue ampliada por mi tutora Alberto Suki es la persona que vemos aquí una joven Alberto Suki de 30 años en esa fotografía quien definió lo que los arqueólogos conocen en la región como la serie Osoide esa serie tiene dos complejos es decir tiene dos culturas básicas una más temprana llamada Caño del Oso y otra La Betania además Alberto fue la primera persona que asoció esas estructuras de tierra con el llamado complejo La Betania en efecto fue Alberto quien corroboró en el año 68 que la hipótesis de Humboldt que había hecho había sido hecha tanto tiempo atrás era básicamente correcta esto que estamos viendo aquí es un corte que hizo Alberto en el montículo principal del sitio de La Betania aquí ustedes pueden ver que en realidad el montículo no era no tenía forma cónica sino que es verdaderamente una pirámide una pirámide de trunca solo que la erosión acuérdense que los llanos tienen una expresionalidad muy fuerte fueron desgastándolo hasta que estos montículos adquirieron esta forma de cono que nosotros podemos podemos ver hoy en día tiempo después en los años 80 Charles Spencer y Elsa Redmond del Museo Americano de Historia Natural y quienes fueron también mis tutores de este caso del doctorado indicaron que estos montículos estaban relacionados con un tipo de sociedad compleja que ellos llaman casicascos que estos casicascos fueron además un desarrollo local no vienen de las montañas y que aparecieron entre los años 500 y 600 de nuestra era ellos fundamentan esta conclusión con varios tipos de evidencia en primer lugar trabajaron en una región donde se encontró una jerarquía de sitios arqueológicos una jerarquía de asentamientos que tiene tres niveles sitios muy grandes sitios medianos y sitios pequeños por supuesto arquitectura monumental como este montículo que están viendo aquí en la fotografía de arriba el aumento de la población regional en tercer lugar cuarto la diferenciación en los patrones residenciales y funerarios las personas vivían en residencias de diferentes tamaños y eran enterradas con acuares distintos quinto el desarrollo de tecnologías para la agricultura intensiva y para el transporte y finalmente relaciones sociales complejas que incluyeron el intercambio a larga distancia con otras unidades políticas y la guerra para estos autores para Spencer Redmond los casicastos ejercían un control coercitivo sobre su unidad política mediante el control de la población y el cobro de tributos a los miembros de esta unidad política entonces lo que están viendo aquí es la región donde ellos trabajaron y aquí están viendo un esquema de cómo cómo se relacionaban los sitios de esta unidad política primero tenemos un sitio muy grande Gabán si quieren darle esa palabra podemos llamarle la capital regional es un sitio grande fortificado estaba rodeado por una empalizada y tiene estructuras muy grandes montículos muy grandes que como les conté eran verdaderas pirámides truncas de tierra luego aparecen una una serie de sitios menores que también tienen montículos pero que no están rodeados por una empalizada y finalmente una serie de sitios más pequeños que no tenían estructuras de tierra de ningún tipo ni empalizadas esos sitios más pequeños están asociados uno de ellos el sitio B26 es un hombre técnico está relacionado con un sistema de campos drenados es decir un sistema que les permitía en el llano tener dos cosechas al año como en el invierno tenían tierra seca por sobre el nivel de inundación de la sabana y en el verano en el caño que ustedes pueden ver aquí acumulaban agua de manera de poder seguir cultivando mediante el uso de riego a brazo ¿vale? esto que tienen aquí es una espectacular fotografía aérea vean el ala del avión aquí está donde aparece el centro primario regional de Gabán esto que está aquí es un mapa fíjense este es el montículo principal muy grande esta es la calzada el camino que llega hasta él y esto que están viendo aquí este anillo es la empalizada esto estuvo efectivamente cubierto por palos hincados algunos cronistas como Pedro Simón y como Aguado cuentan que era un seto vivo es decir que eran árboles espinosos vivos en efecto nosotros excavamos en ese sitio yo era un estudiante en ese entonces y comprobamos que efectivamente lo que hay aquí es un conjunto de de troncos de restos de troncos restos de troncos carbonizados entonces para que se orienten miren este es el montículo principal este es el que aparece acá este es el anillo que rodea al crecimiento arqueológico y por supuesto este faltante que aparece acá es el río el caño que se ha desplazado los ríos daneros no tienen cauce entonces los meandros se van moviendo y vean como ha afectado el sitio recientemente bien este modelo básico de sociedad pequeña coercitiva digamos el equipo que yo conduje hace unos años hace ya tiempo hace unos un poco más de 25 años lo ampliamos y lo modificamos con datos que obtuvimos en una región ubicada al sureste de Gabán esta es la región de Gabán y esta es la región del Cedral donde donde trabaja también en este en esta región encontramos un centro primario regional un sitio muy muy grande esto que estamos aquí viendo son los montículos que están ubicados en el centro y también encontramos un cierto número siete de centros secundarios que también tienen montículos muy grandes y muy notables tales como los que describió Humboldt fíjense esto que estamos viendo aquí es una comparación entre el centro primario regional de Gabán y el centro primario regional de Cedral Gaban tiene treinta hectáreas cuadradas Cedral tiene noventa es trece veces más grande a pesar de ser mucho más grande su estructura política era diferente y pareciera que no no era coercitiva tenían otra manera de ejercer el poder político ya les cuento inmediatamente esto algo que es muy notable para poder comprender por qué eran distintos es la distribución de los campos miren aquí están los montículos principales y esto que estamos viendo acá son los campos agrícolas esta es la calzada que les mostré al principio la ven esa calzada está separando así como esta así como esta que está acá así como esta que está acá aparecen dividiendo son como especies de diques que separan una serie de campos esos campos podían ser irrigados de manera controlada y pues como les conté ya podían cosechar plantas durante la estación seca y también durante la estación húmeda aparte de cultivar plantas también probablemente podían criar animales peces de aguas estancadas peces de aguas someras y también algún otro tipo de animales probablemente chihuiros este tipo de cosas algo que es importante decirles es que el análisis de áreas de captación el análisis de la productividad estimada del área nos indica que eran capaces de producir muchos más alimentos de lo que la población necesitaba eso guárdanos en la memoria porque va a ser importante para la explicación que voy a darles al final por otra parte la red de calzadas la red de caminos es mucho más grande que la de Gabán y tiene un tamaño monumental fíjense aquí está el sitio de Cedral aquí están los campos agrícolas que les acabo de mostrar y aquí está la red de calzadas lo que sabemos lo que podemos inferir es que estas estructuras no solamente servían como represas y como sistemas de riego sino que también servían para la defensa ¿por qué? porque la gente podía ir y regresar tanto de los campos como de cualquiera de los sitios secundarios como cualquiera podían ir y volver fácilmente de cualquiera de los sitios que conformaban el sistema regional ¿sí? todo esto incluyendo los campos estuvieron probablemente bajo el control directo de lo que nosotros llamamos las élites ¿sí? es un nombre controversial pero llamemos élites de momento al sector dominante de la sociedad ¿sí? y este sector dominante en mi opinión tuvo una estrategia distinta a la que plantearon Spencer y Redmond para esto un dato importante es que en este sitio en el centro primario regional en Cedral encontramos en mucha mayor proporción y en mucha mayor variedad que en cualquiera de los demás este tipo de artefactos este tipo de botellas con estas formas tan complejas este tipo de vasijas trípodes este tipo de copas esto que están viendo no es cerámica ordinaria esto es cerámica hecha para comer y para beber lujosamente para comer y para beber públicamente es una cerámica muy elaborada tiene muchos gestos técnicos y además es muy frágil no podrías utilizarla para comer y beber con ella de manera cotidiana sin que tuviera mayor riesgo de romperse que cosas hechas con calabazas que cosas hechas con una cerámica más sencilla que cosas hechas con artefactos de madera entonces eso unido a la historia regional lo que nos lo que nos sugiere es que hubo fiestas fiestas rituales donde las élites repartían comidas y bebidas como una manera de asegurar el consenso y la solidaridad social y una forma de asegurar adeptos y seguidores mediante la distribución de bienes y esto lo que sugiere es una estructura política menos coercitiva que la propuesta para la región de Gabán entonces tenemos tasas con diferentes estrategias políticas todas estas cosas todos estos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo lo que nos sugiere es que la imagen original de Humboldt acerca de estos débiles monumentos como les llamó podríamos reconsiderar hay que darle sin la menor duda crédito a Humboldt por haber llamado la atención del mundo científico en relación a estas construcciones antiguas a estas construcciones hispánicas sin embargo su interpretación original que las muestra como evidencia de migraciones desde las tierras altas de los Andes hacia las tierras bajas o de la inferioridad de las sociedades llaneras de las sociedades de las sabanas ya no podemos sostenerla con datos contemporáneos hay que decir obviamente que no podemos culpabilizar a Humboldt por no ser un arqueólogo demasiado demasiado contribuyó demasiado pedimos de estos de estos científicos tan comprensivos tan generalistas del siglo XIX Humboldt interpretó por supuesto estos monumentos dentro de las ideas geográficas de su tiempo las ideas geográficas de la época asociaban la civilización con los climas templados y lo salvaje con los climas cálidos como señala el colombiano Mauricio Nieto Olarte en vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América un libro del año 10 Humboldt sugiere una relación entre la civilización y las montañas que aún forma parte de alguna manera del imaginario colonial de Colombia y Venezuela Humboldt nos dice lo siguiente no puede desconocerse que el clima la configuración del suelo la fisonomía de la vida vegetal el aspecto de una naturaleza risueña o salvaje influyen en el progreso de las artes y el estilo que distingue sus producciones los únicos pueblos americanos entre los que hallamos monumentos dignos de notar son los pueblos montañeses que aislados en la región de las nubes sobre las más elevadas altiplanicias del globo en medio de volcanes cuyos cráteres están cubiertos de hielos perpetuos no parecen admirar la soledad de estos desiertos es decir de la sabana que sacuden la imaginación por la grandeza de sus masas pienso que quizás Humboldt que cuestionó la visión de Hegel sobre la inferioridad de la naturaleza americana habría estado muy complacido de ver como sus propias ideas también han sido modificadas por más y mejores observaciones gracias a inventos gracias a artefactos gracias a cosas que él no pudo conocer ya como los aviones y las computadoras imagínense lo que hubiera hecho Humboldt con aviones y computadoras y es todo esto sumado a los avances de la arqueología que nos han permitido comprender la complejidad de las sociedades llaneras entonces reconozcamos los aportes que hizo Humboldt a la ciencia americana y sigamos avanzando sobre los caminos que él abrió para que otros los recorriéramos el 14 de este mes Humboldt cumplió 251 años así que Humboldt feliz cumpleaños muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia perfecto Rafael muchísimas gracias a ti por compartirnos esta maravillosa presentación no tenemos por el momento ninguna pregunta para ti vamos a dar un momento mientras ustedes piensan en sus preguntas agradecemos a todos los que están atendiendo encontramos que la mayor parte de ustedes están ubicados en Sudamérica y un 1% en Norteamérica bueno yo creo que continuamos entonces continuamos con Verónica bueno hola Verónica buenas tardes Verónica Uribe es artista y doctora en Humanidades de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y Verónica es además profesora y directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes quien es co-host en este evento el día de hoy nos va a compartir su charla el paisaje más difícil de toda la cordillera de los Andes Alexander von Humboldt la pintura de paisaje y las montañas de Colombia muchas gracias Verónica Susana muchas gracias también quería confirmar que se ve mi pantalla y me escuchan bien gracias pues muchas gracias a Susana Velázquez por esta invitación y al Museo de Historia Natural de la Universidad de Utah y a Natalia Lozada que nos puso además en contacto y a todas las personas que nos están acompañando hoy desde diferentes lugares aquí en Viernes por la tarde bueno como historiadora del arte me corresponde entrar a hablar de temas un poco diferentes pero con cantidades de imágenes obviamente son siempre como la debilidad de los historiadores del arte de no poder evitar tener una cantidad de imágenes y quererles mostrar como muchas imágenes que tienen que ver sobre todo con esta construcción de cómo se va a construir la noción de paisaje a raíz de la visita y el paso de Humboldt obviamente por nuestro territorio pues ya mis colegas han hablado de todo ese viaje han hablado de una cantidad de detalles en los que pues no necesariamente tenemos que entrar pero obviamente pues empezar por hablar también como desde la historia del arte la historia de las imágenes y de la estética pues también se ha recuperado a Humboldt en estos últimos años esto es solamente un pequeño ejemplo de la cantidad de libros que han salido sobre todo estos que recojo aquí pues donde se ha tratado a Humboldt desde lo visual desde esa construcción del paisaje desde esa manera de pensar el paisaje y obviamente de traer una noción de paisaje europeo y de alguna manera transportarla aquí a las Américas el año pasado pues sí tuvimos el año internacional de Humboldt tuvimos cantidades también de eventos y de momentos en algún momento yo pensé que de pronto el mundo iba a quedar agotado del año Humboldt pero resulta que no fue así y me alegra mucho saber que no fue así que esto es un tema pues que continúa y que realmente si se continúa celebrando ese cumpleaños que mencionaba Rafael en septiembre todos los años siempre habrán más cosas para decir de Humboldt pero bueno esto era para mostrarles algunos de esos catálogos exposiciones publicaciones que han tenido que ver precisamente con esa construcción visual que es lo que Humboldt deja como legado tras su paso por las Américas en la construcción de la imagen visual como lo comentaba el colega Felipe Lamos pues Humboldt tiene a su hermano Guillermo lo vemos aquí en este grabado este grabado de finales del siglo XVIII donde aparece Humboldt con a mano izquierda el filósofo Schiller está Guillermo sentado está Humboldt de pie y está su otro amigo un poco mayor Johann Wolfgang von Goethe poeta también escritor filósofo y a mano derecha simplemente una imagen para empezar como abre bocas a pensar en cuál es ese pensamiento romántico que llega de la mano de Humboldt a las Américas Humboldt no es artista es importante siempre que partamos también de esa noción de que Humboldt no es un creador de imágenes artísticas es un cosmógrafo geógrafo científico pero está atravesado por este pensamiento romántico conoció obras como las de Caspar David Friedrich donde sí va a haber una noción de la observación como la inmensidad del paisaje realmente además genera una y toda una introspección la observación del paisaje inmenso estrategias visuales como son la perspectiva atmosférica las montañas que se van hacia el fondo los primeros planos mucho más nítidos esta construcción pictórica va a estar en el pensamiento de Humboldt cuando viaja a las Américas y cuando publica posteriormente sus diferentes libros dentro de los cuales los que resalto aquí en amarillo pues son realmente los que dedica sobre todo fíjense muy al principio más adelante también en el cosmos pero muy al principio esa noción visual de cómo traducir cómo traducir ese mundo que él va a ver aquí cómo traducir todos esos datos científicos cómo traducir los datos de la botánica de la mineralogía cómo traducir esos datos en una imagen visual en el ensayo sobre la geografía de las plantas es donde aparece su famoso tabló que es muy diciente precisamente incluso por su nombre de pintura como Van Gogh tengo una mezcla aquí hoy de nombres cómo Humboldt va a tener presente esta noción pictórica y cómo el lenguaje pictórico sin ser el artista va a ser trasladado tanto a sus escritos como a las imágenes que él dirigió como son los grabados también de las vistas de las cordilleras de los que ya voy a hablar un poco en ese sentido pues el aporte visual de Humboldt de tratar de condensar la mayor cantidad de información visual sobre una imagen va a ser importante en todo caso siempre hay que recordar que durante todavía durante el siglo XIX la imagen va a estar supeditada en muchos de estos al texto y a las memorias son imágenes que acompañan a unos textos más no son unas imágenes digamos que ilustran son imágenes que ilustran más no son fuentes en sí mismas de conocimiento completo de conocimiento verídico es decir hay toda una construcción subjetiva detrás de estas imágenes que son las que además van a fascinar al público europeo norteamericano suramericano que va a ver a leer estos libros y a mirar estas diferentes imágenes Humboldt es un gran conocedor del arte de la pintura de la tradición histórica de la pintura y sobre todo obviamente del paisaje de la construcción de la pintura de paisaje no es gratuito que en su libro del cosmos ya hacia los años cuarenta después de sus conferencias tiene un capítulo en el libro del cosmos un capítulo que se titula influencia de la pintura de paisaje en el estudio de la naturaleza y esto es muy moderno pensando que estamos hablando de un científico que va a reconocer que en el lenguaje pictórico y en la construcción del paisaje es como la herramienta para traducir todo aquello que él ha visto en los viajes y todo esto que se necesita comunicar cómo se va a comunicar esto precisamente por esto pues tiene citas de este estilo donde él explica o reconoce el efecto los efectos de la luz y la idea de los lejos vaporosos que le atribuye obviamente al pintor francés del clasicismo francés Claudio de Lorena al pintor holandés Rubinstein con sus bosques sombríos y sus amenazadoras nubes a los hermanos Poussin sobre todo a Nicolás Poussin también francés que ha dado a los árboles un carácter tan imponente y gallardo y menciona diferentes artistas desde la historia incluso de la antigüedad que tienen que ver con esa construcción del paisaje es decir este pensamiento está detrás de Juan Poussin cuando él viaja como buen conocedor reconociendo que hay unas estrategias que es lo que quiero sobre todo mostrar hay unas estrategias de cómo se traduce la inmensidad del paisaje americano cómo se va a aprovechar de algunas de estas estrategias de los pintores europeos o del conocimiento y de la construcción del paisaje europeo que finalmente además es una construcción el paisaje como término y como género de la pintura no necesariamente está hablando de una veracidad científica sino de una construcción de alguien que mira realmente se requiere de un ojo que esté observando continuamente en sus textos Humboldt como lo planteó en esta cita de cuadros de la naturaleza dice que le interesa dar a conocer las grandes escenas de esta naturaleza dedico una parte del presente libro perdón en que atiendo más a pintar el contorno de las montañas los valles que las surcan y las imponentes cascadas que forma la caída de los torrentes que al efecto pintoresco que pueda resultar de la contemplación de este espectáculo son los Andes comparados con la cadena de los altos Alpes lo que está a la de los Pirineos y cuanto he visto de romántico grandioso en la Sabern en la Alemania centracional en los montes eugáneos en la cadena central de Europa en la rápida pendiente del volcán de Tenerife se encuentra reunido en las cordilleras del nuevo mundo aquí hay una cantidad de cosas para rescatar este lenguaje de la pintura habla de que él se atiende se dedica a pintar el contorno de las montañas obviamente a nivel de lenguaje sobre todo habla del efecto pintoresco que resulta de la contemplación del espectáculo entonces ahí también hay otra señal de esta noción del mirar hay un espectáculo la naturaleza es un espectáculo para Humboldt y va a encontrar o va a buscar la forma de traducir por medio incluso de guías a otros artistas con quienes va a cruzar cartas de cómo se representa esa grandeza del paisaje qué debo hacer para que se note en una imagen una imagen finalmente es una abstracción que es lo que vemos obviamente en su famosa geografía de las plantas en su tabla es una abstracción es una cantidad de información reducida a una sola imagen entonces cómo hacer esto también en la pintura y el otro tema que aparece en esta cita que es muy relevante es esta constante comparación cómo comparar cómo se compara cómo se requiere Humboldt entre otros viajeros pues están hablando a un público que los va a leer en Europa y donde deben haber puntos de comparación cómo se relacionan cómo entender el tamaño de las cordilleras del nuevo mundo en referencia a estos otros lugares emblemáticos de la geografía europea entonces toda esta como condición que está prestando Humboldt en sus diferentes imágenes están ahí constantemente sobre todo a final de su vida vuelve y lo repito en el cosmos en este capítulo de la influencia de pintura de paisajes en el estudio de la naturaleza que además también es muy relevante porque precisamente enaltecen el arte de la pintura y el arte de la construcción del paisaje a la altura de un uso que se puede utilizar por medio de la ciencia entonces dice que la pintura de paisaje no es tampoco puramente imitativa sino que tiene sin embargo un fundamento más material y hay en ella algo más terrestre exige de los sentidos una variedad infinita de observaciones inmediatas que debe asimilarse al espíritu para fecundizarlas con su poder y darlas a los sentidos bajo la forma de una obra de arte el gran estilo de la pintura de paisaje es el fruto de una contemplación profunda de la naturaleza y de la transformación que se verifica en el interior del pensamiento se requieren esos dos actos hay que mirar y luego hay que traducir y hay que ver cómo se traduce no necesariamente con una velocidad científica entendiendo que la pintura de paisaje no es un documento científico y aquí pues en algunas de estas imágenes algunas que ya mostraron mis colegas pues está la de los primos basálticos que efectivamente es en México la de los volcanes de Turbaco donde vamos a ir intuyendo algunas de estas estrategias como es por ejemplo la presencia de estos pequeños seres humanos que están constantemente observando el paisaje en Humboldt es muy importante entender también como decía al principio que Humboldt no es artista Humboldt lo que hace a su paso pues por la nueva Granada es hacer unos bocetos de hecho no es muy buen dibujante en algunos de los pocos ejemplos que existen no tanto que no sea buen dibujante sino en el sentido que son unos bocetos muy rápidos que luego él al regresar a Europa contrata unos artistas cuando está en Italia que traduzcan estos bocetos a unos dibujos terminados y esos dibujos terminados luego son traducidos a la técnica del grabado es decir hay todo como un alejamiento de la fuente inicial entonces ¿qué pasa? que con las personas que construyeron estas imágenes que nosotros conocemos como los grabados de las vistas de las cordilleras no habían estado en las Américas entonces también crean una especie de abstracción de una cantidad de información de ahí pues esta imagen que es tal vez una de las más importantes sobre todo a nivel de lo que es la geografía de Colombia cuando vamos a hablar de las imágenes que Humboldt produjo que tienen que ver con Colombia y con montañas que es la del pasaje la del paso del Quindío dice cuando nosotros atravesamos la montaña del Quindío en octubre de 1801 a pie y seguidos por 12 huelles que transportaban nuestros instrumentos y colecciones sufrimos mucho al descender la pendiente occidental de la cordillera por los continuos chubascos que tuvimos durante los últimos tres o cuatro días el camino pasa por una región pantanosa cubierta de bambúes los pinchos de los que van armadas las raíces de estas gigantesas gramíneas habían desgarrado nuestro calzado de modo que nos vimos forzados como todos los viajeros que no se dejan transportar a espaldas de otros hombres a andar descalzos esa circunstancia la humedad continua a lo largo del camino la fuerza muscular que hay que emplear para andar sobre una gruesa capa de arcilla embarrada la necesidad de evadear torrientes profundos y con agua muy fría hacen sin duda que este viaje sea excesivamente fatigoso una cosa que es muy interesante continuamente cuando se miran imágenes de viajeros por ejemplo con sus textos es que lo que se está escribiendo no necesariamente corresponde exactamente a lo que estamos viendo en la imagen la imagen además la imagen es mucho más costosa la imagen producir la imagen es costosa por eso grandes libros tienen 8, 10, 12 láminas donde se debe condensar toda esa información por eso a lo mejor aquí estamos viendo pues a los cargueros que hemos visto tantas veces pero no necesariamente estamos viendo las raíces de las gramíneas los bambús una cantidad de otra información que está de alguna manera pues no está apareciendo ahí estas imágenes de Humboldt para pasar por esta parte un poco un poco más rápido estas imágenes de Humboldt lo que sí permitieron fue entender que la montaña hacía parte de la construcción de la imagen de la nueva Granada tanto desde extremos como pueden ser los dibujos de otros viajeros como el francés Auguste Lemoyne quien viene después de Humboldt entomólogo donde lo vemos pues aquí mucho más en una vista de Bogotá más placentera un tanto costumbrista obviamente donde la montaña se parte de ese fondo pero también la montaña va a ser parte incluso atravesando todo el siglo hasta más hacia finales del siglo XVIII con las publicaciones de los viajeros como son por ejemplo en las revistas de Le Tour du Monde de este extremo esta montaña de la nueva Granada que pasa de un extremo a otro pero que va a estar atravesada todo el tiempo de esta figura además humana que es la que lo observa mirando la influencia de Humboldt sobre la montaña en Colombia quise hacer hace un tiempo pues estuve haciendo esta investigación y centrarme únicamente en una sola imagen hacer el ejercicio de mirar qué había sucedido con las enseñanzas de Humboldt en una sola imagen y para eso me quise concentrar en esta acuarela es una acuarela que precisamente hace parte es una ilustración de este libro un libro escrito por el botánico y librero inglés Charles Empson quien estuvo en la nueva Granada entre 1825 y 1827 como buen viajero al regresar a Inglaterra publica sus memorias donde escribe sus memorias y entre algunos capítulos va dejando estos grabados que luego son además son unas acuarelas pero son grabados que luego son coloreados en acuarela en el libro esta es una de las primeras ediciones que de hecho está aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango y es una imagen que me llama muchísimo la atención porque su nombre es The Rustic Corridor o sea el corredor rústico como este pasaje por donde él está pasando y de hecho lo llama basado en un boceto hecho en el sitio en el lugar por Charles Sems pero estos viajeros yo he aprendido también a mirar muchas imágenes porque dicen muchas mentiras cuando están haciendo estos dibujos inventan muchas cosas que cuando ya tratamos de mirarlas a la luz de otra cantidad de información pues son muy muy curiosas un tema que me interesa de esta perdón de esta acuarela son precisamente ese título genérico ¿no? ¿por qué no tiene un punto exacto? ¿por qué no se llama esto vista desde tal lugar mirando exactamente tal otro lugar? Lo otro también es esta intención de Empson de representar esta arquitectura como esta estructura que lo que hace precisamente es una estrategia completamente aparentemente inventada por su proporción por su tamaño para enmarcar lo que está haciendo Empson aquí es que está planteándose no como necesariamente como un artista pero sí como un conocedor de las reglas de Humboldt como un conocedor de las reglas de Humboldt donde Pide por ejemplo le recomienda a los artistas utilizar la proporción pequeña siempre el observador pequeño para poder generar una gran proporción encontrar maneras de encuadrar la imagen encontrar maneras de buscar el precipicio de manera que se pueda precisamente abstraer la imagen en este momento entonces pues esa estructura es muy interesante ahora hablamos un poquito más sobre ella y lo tercero pues también quiénes son estos observadores que en la imagen de Empson ya parecen ser locales parecen vestidos con sus ruanas pues es interesante hacerles un seguimiento este libro tiene unas 15 15 ilustraciones aquí les muestro algunas de ellas está el puente de onda que también es muy interesante porque además muestra cómo aquí aparece el puente original que se había caído durante el terremoto de 1805 pero son unas acuarelas donde Empson pues desarrolla como buen inglés su capacidad de acuarelista de ser muy pintoresco representar unos elementos con mucho color conocer la botánica aprovecha y representar muchísimas de las plantas pero en esta imagen pues realmente sé lo que hace Empson que además en el primer capítulo del libro dedica unas frases a decir que conoce los textos de Humboldt y que él ha querido viajar a las Américas para ver qué es eso qué es eso de lo que tanto habla Humboldt que él necesita ver y necesita entender si esto realmente esta geografía que está describiendo Humboldt es así o no y lo que está haciendo aquí Empson de alguna manera es recapitulando varias de esas enseñanzas del pensamiento humboldtiano sobre la distancia la infinidad el esplendor la soledad la observación la interconexión entre distintos elementos y esta universalidad que le está planteando pues precisamente a estas montañas que pues él está representando aquí entonces yo quise tratar de hacer la tarea pues también de entender esto desde donde estaba sucediendo y además tuve pues ayuda y el apoyo del profesor el doctor Andrés Gould que sé que nos está acompañando aquí hoy que me ayudara a entender un poco a partir de la descripción que está haciendo Charles Empson en su libro porque él dice él dice estoy aquí enfrente y a mano izquierda tengo al volcán del Tolima y luego están los promontorios que se llaman las tetas de Juan Beima entonces uno se trata intenta entender esto pero lo primero que ustedes pueden tratar de ver cuando yo les digo esto es que precisamente el volcán del Tolima que uno pensaría que debe ser más alto que esos promontorios las tetas de Juan Beima pues claramente lo que está a mano izquierda no está más alto que lo que está a la derecha es decir hay toda una reconstrucción también a partir a veces de la memoria y de un desarrollo que no necesariamente está buscando pues esta verdad científica entonces pues cuando uno está mirando y tratando de mirar dónde quedan estas tetas de Juan Beima en el municipio de Anzuategui y aquí las comparo precisamente porque Empson las compara y vuelve a utilizar esta herramienta que yo les decía de estar continuamente comparando la geografía andina con Europa las compara con estos promontorios en la isla de Jura en Escocia entonces pues dice que se parecen y que son como muy similares el momento en el que Empson está haciendo esta narración y esta descripción es precisamente pues en ese paso entre de la cordillera más precisamente por estos lados aquí donde les estoy marcando y quiero además hacer la aclaración de que yo no soy geógrafa no me dedico más bien es a mirar estas imágenes y entender sus relaciones pero pues para eso también pedimos ayuda interdisciplinar continuamente tratar de entender dónde es este lugar y qué es lo que está Empson representando entonces aparentemente Charles Empson está por aquí porque además hace esta descripción y él habla él dice que a mano izquierda está el volcán del Tolima y que a mano derecha están estos promentorios que se llaman o llaman los locales en ese momento las tetas de Juan Bema aquí está Ibagué y pues es interesante porque cuando uno mira pues está esto en relación también a el famoso grabado de Humboldt que ya estábamos viendo pues pareciera tener algo de sentido solamente que aquí tenemos también de izquierda a derecha el nevado del Tolima las rocas ganíticas Marta Herrera nos analiza esto por medio de los ríos también está el valle el río Magdalena al fondo y la cordillera oriental de los Andes está al fondo entonces pues para tratar de entender qué es lo que está viendo Empson pareciera que lo que está viendo Empson es desde aquí desde las juntas y lo que sí sucede pues es que vemos que la distancia entre estos promontorios tanto el volcán del Tolima como estos otros promontorios no es tan grande es de unos 19 kilómetros es decir puede tener sentido en lo que está representando o tratando de de alguna manera juntar Empson en esa imagen el grabado de Humboldt pues también viene siendo pero un poco más por acá porque en el grabado de Humboldt alcanzamos a ver Ibagué el pueblo de Ibagué al fondo estamos viendo Ibagué y estamos viendo pues el valle del río Magdalena detrás entonces tratando de entender este lugar pues uno hace toda esta reconstrucción para finalmente casi que llegar incluso a la conclusión de que estas imágenes no necesariamente están buscando una realidad como les decía exacta pero sí están tratando de mostrar un sentimiento un sentimiento frente a la naturaleza ese sentimiento de grandeza ¿cómo reduzco yo todo a una imagen? la imagen es compleja precisamente por eso porque hay que tratar de reducirla a unos elementos mínimos pero que comuniquen lo que más se puede entonces pues también hay que pensar que si la montaña de la izquierda como les decía es el volcán del Tolima según la descripción que hace el mismo Empson en el libro con sus 5200 metros aproximadamente y estos promontorios tienen aproximadamente 3200 metros pues no parece que estamos viendo como una realidad y también tiene que ver con ese título nuevamente ese título que Charles Empson está planteando que no lo caza no caza el lugar necesariamente con un sitio pero sí lo explica en su texto entonces pues hay una licencia que obviamente se asocia también a la licencia que se tomaban muchos de los viajeros en esas imágenes este tipo de representaciones obviamente además esas enseñanzas de Humboldt van a atravesar todo el siglo como lo decía desde las imágenes también que se van a producir durante la comisión coreográfica de muchas de estas montañas o pintores como el viajero alemán Albert Berg quien representa aquí el volcán del Tolima donde otra vez lo vemos en un análisis que ha hecho Beatriz González que tiene que ver con estas estructuras de por ejemplo encuadrar la misma función que está cumpliendo la cabaña en el dibujo de Charles Simpson es la misma función que está cumpliendo aquí la naturaleza y es cómo darle la importancia al gran accidente geográfico para enaltecerlo y en el momento en el que lo enaltezco le permito también ser traducido a esa grandeza que no sea únicamente literaria que es lo que estamos viendo aquí cómo utilizar estas estrategias de tamaño piense también en la baranda la baranda me ha llamado mucho la atención porque parece como una especie de paradero como un paradero además donde estamos viendo esta conciencia de estos personajes que no nos miran sino que lo que estamos también observando que viene heredado también de ese romanticismo alemán y luego también de la construcción de un cierto romanticismo inglés es el acto de la contemplación nosotros o sea el espectador está viendo a estos distintos personajes en pequeños grupos observar la grandeza de su paisaje pero además estamos observando en Charles Simpson un público o unos personajes que observan que ya no son necesariamente viajeros como en el caso del mismo Humboldt que a veces se autorretrata o se inscribe en sus imágenes sino que estamos viendo unos pobladores esto ya estamos pues entrando a los años aquí 30 unos pobladores como casi que observando esta república observando este nuevo territorio me llama mucho la atención la construcción nuevamente por la altura fíjense que incluso no pareciera corresponder a lo que se podría estar pensando como una típica construcción de la época casas pequeñas esto tiene 4, 5, 6 veces más el tamaño de cualquiera de estas personas son construcciones de 6, 7 metros en esta altura pues que de alguna manera no permite como entender muy bien qué es este lugar pero que otra vez pues se ha utilizado de una manera muy inteligente por Charles Simpson y también importante darse cuenta que la imagen como tal tiene muy poco detalle si miramos esas montañas del fondo son unas aguadas unas acuarelas pero todo el detalle de la imagen está en este primer plano y esta construcción como teatral es lo que va a marcar ahí tan importante pues ese elemento estas pequeñas personas como parte de esas estrategias de ese pensamiento humboldtiano aquí una imagen pues mucho más acercando a lo que va a ser tratar de representar esa imagen de esa grandeza de esas montañas esta imagen es más una casualidad que cualquier cosa una imagen que encontré el año pasado en el museo de arte de Chicago cuando la vi además me llamó muchísimo la atención que fuera del mismo año porque alcancé a pensar pero bueno le he hecho el seguimiento un poco a este artista y claro nada tiene que ver con Charles Simpson pero a lo que voy es que sí hay una asociación de esa manera de construir imágenes que va a tener ese romanticismo y que va a tener esa forma de observar y de entender que el paisaje es un cuadro y es este cuadro dentro del cuadro dentro del cuadro que es a lo que también está apuntando de alguna forma Humboldt en sus textos ese pensamiento de Humboldt pues va a atravesar la pintura como decía del siglo XIX tanto en la Nueva Granada como en otros lugares lo que se va a llamar la escuela humboldtiana lo han llamado así los autores Charles perdón Charles Manguet y Jean-Paul Duviol cómo es esta búsqueda entre una precisión y observación que viene de la ciencia con una sensibilidad romántica y cómo se conjugan estos dos elementos cómo encontrar elementos que todavía me hablen de la observación verdadera de la ciencia pero sin perder necesariamente la sensibilidad hacia ese paisaje imágenes de ese estilo como les decía pues van a transcurrir también momentos y episodios como son esa comisión coreográfica desde distintos puntos de vista distintos actores distintos formas de representar estas imágenes pero donde continuamente vamos a ver las estrategias vamos a ver a la pequeña persona que está como engrandeciendo o sea es gracias a esa proporción esa proporción del ser humano que se puede entender la dimensión del paisaje americano los precipicios la exageración también en algunos casos de algunas de las imágenes algunas estas son del viajero español José María Gutiérrez de Alba quien está hacia los años 70 también en la nueva Granada de hecho copió algunas de las imágenes de la comisión coreográfica pero tiene todo un capítulo tiene uno uno de los de los volúmenes de sus viajes está dedicado a los accidentes a las maravillas geológicas y a los nevados de Colombia esto va a ser toda una construcción visual de cómo se plantea esta noción además del trópico de las temperaturas pero con la montaña nevada al mismo tiempo que va a ser totalmente fascinante y así como Humboldt pues se inscribió a él mismo en esa manera de observar pues así mismo lo van a hacer los dibujantes como Henry Price de la comisión coreográfica quien representa aquí en el fondo Agustín Codazzi entonces otra vez está esta búsqueda y esta tensión que va a tener el 19 que yo personalmente encuentro fascinante entre ciencia y arte cómo mantener esa herramienta positivista cómo acercarse a ese uso de la información pero también pudiendo mantener esta fascinación con los viajes el otro artista pues que va a representar las montañas de Colombia y bueno también del Ecuador obviamente pero quise seleccionar únicamente las colombianas y quien va a ser un gran seguidor de Humboldt grandes correspondencias hace su famosa pintura del corazón de los Andes que prácticamente es una oda al cosmos o una oda a ese pensamiento humboldtiano esa fusión de ciencia conocimiento detalle pero que pues obviamente va a partir de una cantidad de bocetos que va a ser en sus dibujos y que vaya a grabar a los viajes y la construcción de ese paisaje la construcción de ese paisaje pues incluso va a atravesar también hasta finales del siglo 19 en Colombia incluso con lo que son las publicaciones como los grabados del papel periódico ilustrado donde aquí estamos viendo el volcán del Cumball precisamente donde además tenemos esta cruz en la primera en la primera imagen casi que asemejando la cruz que aparece en la pintura de Frederick Edwin Church del corazón de los Andes y es muy llamativo que en la descripción del papel periódico ilustrado aparece esta sección que les resalto aquí dice la cruz que aparece a la izquierda del grabado marca el lugar donde las armas colombianas al mando del general Tomás Cipriano de Mosquera obtuvieron la victoria de Coasput sobre las tropas del Ecuador comandadas por el general Juan José Flores el día 6 de diciembre de 1863 el paisaje en su construcción casi que teatral de cenografía con esa noción de los lejos se va a convertir en el paisaje y la pintura de paisaje que va a ser muy poca muy poca la que va a ver realmente en Colombia como grandes escuelas de paisaje se va a convertir incluso en un elemento más de la historia o sea lo que se resalta aquí del paisaje y lo que resalta es el lugar histórico de las tropas y no necesariamente pues otra cantidad de elementos que podrían estar ahí en discusión ese volcán del Tolima y esa naturaleza pues realmente cuando va a aparecer ya pintada al óleo como en cuanto a pintura académica va a ser sobre todo por los extranjeros los locales van a ocuparse de otro tipo de producción del retrato de algo de pintura de historia también Giovanni Ferroni como artista italiano que está en Colombia como parte de un trabajo de la decoración también del teatro Colón y muy rápidamente ya también para poder entender esa gran influencia de esa noción de la montaña pues también van a haber artistas a lo largo del siglo XX incluso hasta el arte contemporáneo que van a heredar esta fascinación con esta mística de la montaña y encontrar distintas estrategias Gonzalo Ariza pues es más un artista que sabemos que además tuvo una influencia para sus viajes al Japón pero que también va a ser un enamorado de esa montaña de esa bajada a tierra caliente de esa búsqueda de los distintos suelos y va a encontrar estas brumas por medio de las cuales va a lograr capturar también esa imagen de la montaña que vamos a heredar desde Humboldt el año pasado pues a raíz del año internacional de Humboldt hubo pues diferentes expresiones manifestaciones curadurías y textos como ya les decía una exposición que hubo aquí en Bogotá en el Museo de la Universidad Nacional curada por el curador Jalim Badawi recogió obras recogió las obras de Humboldt las enseñanzas de Humboldt vistas a través también de artistas contemporáneos que han estado pensando en esta construcción de la montaña y cómo se puede pensar por ejemplo en el caso de Nicolás Gómez Echeverry a partir de su materialidad la materialidad de la montaña donde este artista juega con unas reglas y con la pintura al óleo y es la pintura al óleo la que termina el aceite del óleo la que termina de transgreder el papel en esta exposición además se ponía a dialogar los artistas del siglo XIX como Rafael Troya el ecuatoriano pero también con fotografía contemporánea como es Camilo Echavarría también entendiendo las enseñanzas de Humboldt y en relación al arte también con los problemas del medio ambiente con los problemas ecológicos obviamente del antropoceno pues que tanto también se ha discutido video instalación de este artista chileno donde también pues hay todo un pasaje alrededor de esa noción de la figura de la montaña versus el gran cielo fotografías no todas de Colombia pero estas también son de los volcanes de Toluca y una instalación del artista español José Luis Bóngore quien también entra a dialogar con el tema del salto de Tequedama como lo estaba planteando Felipe Lamos al principio la pérdida un poco de este lugar además tan emblemático para lo prehispánico pero cuya primera imagen y casi que podemos decir que de las primeras imágenes que tenemos en Colombia sobre el paisaje construido como lo conocemos tradicionalmente como paisaje occidental pues va a ser el grabado del salto de Tequedama cuyos pues diferentes artistas después de eso también continuaron y siguieron para terminar esta última videoinstalación que además me llama me llamó muchísimo la atención cuando la vi del artista colombiano Antonio Bermúdez quien pone en juego el logotipo de la compañía de Lácteos Alpina y hace un video donde sigue a este camión por todo el paseo por todo el camino hasta Onda distribuyendo obviamente los lácteos donde lo que se ve transpuesto constantemente es este paisaje es un video pues a mí me pareció una obra digamos muy inteligente muy fina donde parte de este grabado este grabado de Shelton que venía incluso del Brasil pero él toma como punto de partida esa imagen de la montaña alpina y ese logotipo para ser la gran empresa pues del lácteo colombiano entonces como esta montaña alpina de los Alpes suizos viaja en medio de este camión es un viajero nuevo que está viajando por estos paisajes entonces pues estoy de acuerdo con todos mis colegas en estas grandes enseñanzas que ha dejado Humboldt y si bien una que nos ha dejado pues es ese acto de observación al que los invito pues a hacer continuamente cuando estamos en los paisajes cuando podemos liberarnos pronto de esta pandemia o cuarentena y poder entrar en ese acto de observación de la montaña que es una de esas grandes observaciones que nos deja Humboldt por medio de sus enseñanzas pictóricas y los artistas o los viajeros que lo siguieron muchas gracias muchas gracias Verónica realmente fascinante tu charla tenemos algunas preguntas para ti voy a darle paso a Andrés que tiene algunos comentarios también Andrés estás ahí podemos habilitar Andrés para que pueda usar el micrófono hola Andrés hola Susana gracias bueno tampoco pensé que me fueran a votar a palestra pero bueno gracias entonces tenía una pregunta para Rafael que ya Natalia muy amablemente me dio algunos indicios pero mi pregunta tenía que ver con que pues cada vez más encontramos evidencias arqueológicas de sociedades complejas que construyeron montículos o geoglifos u otro tipo de calzadas en todo en todo el arco por llamarlo así en villanos amazonía en la parte oriental entonces la pregunta era si había alguna evidencia de que estuvieran relacionadas o en contacto algunas de esas sociedades entre sí claro muchas de ellas no son contemporáneas son de distintos momentos pero tenía curiosidad de saber si había algún tipo de relación entre ellas y la otra pregunta que tenía muy rápidamente para Verónica es ahora a mirarte a ti entre la imagen de Epston pues yo estaba pensando que realmente los tres los tres los tres que parecen columnas no son columnas sino parecerían más bien árboles que están en otro plano nunca se hubiera pensado de esa manera que él estuviera sentado debajo del cobertizo y los árboles estuvieran afuera entonces porque pues es una es una interpretación que acabo de hacer que se me acaba de ocurrir al oírte hablar y volver a ver la imagen podría ser aquí la estoy mirando y eso explicaría también que el apoyo no es tan claro es verdad como epífita colgando de los árboles sí 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 el apoyo no es tan el apoyo que están dando esas vigas no es tan claro es verdad pero en todo caso pues la altura de ese techo sería complejo pero puede ser parte de esa abstracción totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero ya entonces esas eran como las dos las dos preguntas que tenía Susi muchas gracias y pues Rafael si me pudieras decir alguna cosa pues me encantaría saber creo que tu micrófono está deshabilitado Rafael sí ahora ahora me puedes escuchar sí perfecto quería contarte lo siguiente es cierto que gracias al trabajo de mucha gente puedo mencionar a Eduardo Neves puedo mencionar a Mike Hackenberger muchísimos colegas digamos la idea inicial la idea que había hace unos 30 35 años atrás de gente por ejemplo de como Erika Wagner como de los Andes se ha ampliado mucho digamos esto forma parte de una discusión mucho más compleja que tiene que ver con la con la idea tradicional de la diferencia entre los desarrollos culturales de tierras altas y tierras bajas lo que pasó digamos en hasta los años 60 del siglo XX es que todo el mundo estaba concentrado en trabajar en las sociedades de tierras altas porque el asunto de los monumentos consolidados con piedra etcétera etcétera ahora desde hace unos 30 años atrás gracias al trabajo repito de gente como Mike Hackenberger López Neves Ana Roosevelt no puedo dejar de mencionar ahora conocemos que hubo muchísimas sociedades complejas en lo que son los llanos y la Amazonía no tenemos todavía suficientes datos para poder establecer cosas más allá de la historia cultural la idea tradicional de que ciertos elementos pintados o ciertos elementos arquitectónicos nos permiten hacer pues relaciones comprender las relaciones sociopolíticas entre estas sociedades es muchísimo lo que tenemos por delante hay que decir que el grueso de estas investigaciones han sido más o menos detenidas por todo lo que está pasando con el asunto de la arqueología por contrato o sea la investigación básica dirigida por universidades dirigida por museos ha pasado a estar en un segundo lugar esto es digamos el aspecto negativo el aspecto positivo es que tenemos muchísimo por delante que hacer especialmente en Colombia en los llanos orientales de Colombia yo puedo recordar el trabajo de Juan Vargas que trabajó con una sociedad similar a esta y ha habido toda una serie de trabajos de arqueología de contrato donde estamos empezando a conocer un poco más de la arqueología de los llanos orientales de Colombia pero es muchísimo lo que hay que hacer es mucho lo que hay que hacer definitivamente ahora lamentablemente todo tiene como dice como se dice en Mafalda hay que aprovechar las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas con todo lo que está ocurriendo con deforestación en la Amazonía y en México en Guatemala etcétera etcétera están empezando a aparecer una serie de construcciones de una escala que no no tiene precedentes no tiene precedentes y con la tecnología LiDAR es mucho lo que vamos a ver en los próximos años definitivamente Aparel gracias por tu respuesta adicionalmente Juan Carlos Ospina pregunta si se sabe cuánto tiempo se pudo tardar en construir el montículo o los montículos sí es una pregunta muy muy interesante en la en la lámina que haya pasado al principio con el montículo de la Betania con el que trabajó Alberto Azuki sabemos que fue hecho en una serie de etapas no sabemos realmente no se volvió a excavar en ese sentido cuánto tiempo pudo haber llevado donde trabajé yo en el CEDRAL sabemos que el montículo fue hecho en un solo esfuerzo y eso es muy interesante el montículo principal no tiene diferentes etapas de construcción a su interior como todas estas estructuras sabemos que pudieron haber sido hechas por pocas personas durante un periodo muy largo de tiempo o por muchas personas durante un lapso corto mi impresión es que el centro primario regional de EXEDRAL fue hecho en un lapso de tiempo muy corto unos 300 años no más entonces uno tiene que pensar que estas sociedades casicales pudieron haber tenido ciclos rápidos de desarrollo y de digamos de auge y caída eso es típico de la dinámica casical de los llanos ¿sí? una de hecho utilizamos el nombre de término de para poder comprender ese auge y caída y esa competencia que hubo entre diferentes sociedades eso es muy típico de este tipo de sociedades en los llanos que es lo que podría contar gracias Rafael por tu respuesta Oscar tiene unas preguntas para hacerte Oscar creo que ya puedes preguntarle a Rafael estarás por ahí bueno bueno entre tanto esperemos un momento a ver si Oscar bueno está bien yo voy a leer entonces la pregunta que tenía Oscar bueno ya no la encuentro ok por acá sí bueno entonces dice Oscar Pinto que tiene tres preguntas para ti Rafael entonces la primera es ¿se tuvo información sobre pautas de enterramiento comunes o diferenciales entre el Cedral y el Gabán? la segunda pregunta es en la iconografía del material cerámico se pueden inferir formas o figuras relacionadas con fauna y flora de los ecosistemas en los cuales habitaron los pobladores de el Cedral y el Gabán y la tercera pregunta es si se podrían establecer relaciones entre los contextos arqueológicos de los llanos occidentales de Venezuela y zonas de pie de monte llanero en Colombia especialmente en las zonas arqueológicas denominadas como Guayú bien en relación a las pautas de enterramiento nosotros sabemos que en Gabán hubo enterramientos diferenciados hubo individuos de las élites élites es un nombre complicado sabemos que en eso diferimos los tutores Spencer Redmond y yo ellos piensan que realmente hubo algún tipo de jerarquía donde hubo un sector dominante de la sociedad el asunto es que nunca hemos encontrado individuos ustedes saben con una cantidad de ofrendas este tipo de cosas si sabemos que hubo individuos de algún tipo de rango que estaban enterrados dentro de montículos pequeños de habitación y también sabemos que hubo individuos enterrados fuera de esos montículos yo actualmente estoy en Colombia ya en Venezuela siempre tuve la sospecha que no en el montículo más grande de Cedral sino en una serie de montículos bajos y planos que rodean esa estructura principal probablemente estén individuos de algún tipo de rango afortunadamente ese sitio arqueológico el loquitario de ese sitio no pues no no ha intentado saquearlo al contrario está cuidando espero algún día regresar para poder contestar esa pregunta que es tremendamente interesante ahí tenemos dos dos opiniones muy encontradas Spencer y Redmond piensan que va a haber efectivamente algún tipo de líderes y que lo vamos a poder reconocer en el revisto arqueológico yo pienso que eso puede ser válido para ciertas unidades políticas para otras no pero esas son preguntas abiertas a futuro respecto a la iconografía es una linda pregunta algo que llama la atención que es muy notable es que en muchos en muchas muchas figurillas muchas muchas figurinas muchos objetos arqueológicos mezclan rasgos de mujeres y de ranas si aparecen mujeres con con caritas de ranas o aparecen ranas hinchaditas así como que se estuvieran embarazadas esta clase de quimeras gumilla nos cuenta que las las ranas las mujeres y la agricultura son cosas que están relacionadas si de hecho hay la sospecha tenemos la sospecha fuerte de que el grueso del trabajo para la agricultura en los campos elevados era femenino es decir los hombres tumbaban el monte hacían las construcciones pero las personas que llevaban el diario de la agricultura las que cuidaban las plantas las que las regaban eran mujeres eran niños y niñas posiblemente ancianos la enohistoria corrobora esto por eso era tan importante que hubiera movilización entre los sistemas de campos elevados para poder vigilar la gente que estaba trabajando allí eso lo sabemos por gumilla eso lo sabemos por juan de castellanos eso lo sabemos sobre todo por la crónica de galeoto chey de 1553 es una una crónica poco conocida fue traducida en castellano hace como unos 20 años y chey efectivamente vino a corroborar que fue algo muy interesante muy pocas veces uno encuentra que un relato histórico corrobore una sospecha arqueológica hecha con anterioridad fue fantástico poder encontrar que esto era así la iconografía nos sugiere que la noche lo nocturno la humedad las ranas las representaciones de anfibios de reptiles las mujeres todo eso está asociado y tiene que ver con los poderes necesarios para reproducir la sociedad recordemos que las mujeres reproducen la sociedad de dos maneras primero son las que pagan luego son las que cocinan entonces en ese sentido las mujeres pues como todo el mundo sabe son superiores a nosotros los hombres respecto a la tercera pregunta tal vez me la pudieras recordar por favor claro que sí está preguntando sobre el contexto arqueológico de los llanos occidentales de Venezuela y zonas del pie de monte llanero de Colombia y especialmente en las zonas arqueológicas denominadas como Guaupe pues si se puede perdón si se puede establecer relaciones entre estos contextos con los Guayupe si mal no recuerdo la palabra estos hay que digamos conocer un poquito la lingüística la lingüística local el pie de monte es muy 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 interesante porque fue una zona de encuentro de gentes de grupos arawaks y de gentes hablantes de lenguas de lenguas chipchas una cosa que no comprendemos bien es la relación entre cultura material y familias lingüísticas eso no lo comprendemos bien aún yo puedo contar un poquito de lo que pasa en los llanos occidentales de Venezuela grupos hablantes de lenguas arawakas aparentemente puedo hablar de lo que había en el pie de monte entre Colombia y Venezuela grupos achaguas los Guayupe no tengo buena no es que no tenga no existe buena información sobre ellos lo que el grueso de lo que conocemos viene de arqueología de rescate una cosa que va a ser muy interesante de hacer en los años que vienen que vienen es aunar la arqueología de rescate con la investigación académica con la investigación universitaria cuando eso ocurra vamos a poder saber muchas cosas mucho de lo más interesante que hay que conocer de los llanos orientales de Colombia está en la literatura gris está en la literatura de los informes que se llevan a las compañías etcétera etcétera creo que el tiempo está maduro para aunar la investigación científica con la arqueología de rescate que bueno es lo que está dando de comer a muchísima gente yo no estoy necesariamente opuesto a ella pero sería importante dotarla de contexto de un contexto académico de un contexto científico de un contexto de investigación gente como los SAE gente como los Guayupe gente como los Achaguas que seguramente ya deben estar de alguna manera en los reportes arqueológicos será interesante conocerla en particular me encantaría saber algo sobre los Achaguas algo sobre las casas largas de los Achaguas eso está justamente en el límite entre Colombia y Venezuela diré que no sé y me encantaría saberlo francamente muchas gracias Rafael Natalia querías adicionar alguna algo a esta en realidad era pues el término de Guayupe y concuerdo con Rafael en lo que estaba hablando de la complejidad entre cultura material y familias lingüísticas que todavía es muy complicado hacer esa pues como ese salto interpretativo y más teniendo en cuenta que por ejemplo muchas de las piezas que estamos encontrando al menos en cerámica y como el mismo Jumbo lo anotó están hechas por mujeres que son las alfareras pero las mujeres son las que se mueven a la comunidad de digamos de su pareja la vivilocalidad y entonces adoptan también la lengua de ese nuevo grupo al que se mueve y entonces allí obviamente pues ellas llevan su saber y la forma en la que hacen las vasijas pero también adoptan cosas locales y de esa manera en esa pieza estamos viendo esa interacción en sí misma es muy difícil hacer esa distinción era solo eso pero gracias por tu presentación Rafael muy interesante yo tengo una pregunta para Verónica si nos permitimos un par de preguntas un par de últimas preguntas Verónica yo estaba muy entregada con el concepto del paisaje que es el corazón de tu charla y veo que bueno para mí el concepto de paisaje está muy bien expresado manifestado en las ciencias sociales no tanto en las naturales y exactas porque nos falta un poco entender como cuál es la dimensión la escala real el número de kilómetros de ese paisaje entonces quisiera saber si tienes algunas claves allí como para vincular eso que está tan bien explorado desde las artes y las humanidades en cuanto al paisaje pero hacia un poco más la ecología y porque veo que en Humboldt por ejemplo disculpa en Humboldt en Cosmos está muy 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 interesante el concepto del jardineo del paisaje que es además una forma que yo entiendo hacia la que vamos en cuanto por ejemplo la estructura ecológica principal entonces es mi interés vinculando un poco como estas cosas pues yo creo que es interesante porque a nivel de la construcción visual digamos aquí solamente estamos hablando de pintura aquí yo todavía no estoy entrando ni a fotografía ni a otra cantidad de cosas digamos pensando en pintura que le pasa al paisaje en la pintura y es que es totalmente finito es decir un lienzo es una ventana o sea un lienzo un lienzo un papel tiene unos límites de lo que pueden abarcar entonces la construcción del paisaje de todas del paisaje pictórico es totalmente subjetiva porque depende de donde yo me pare tú te puedes parar 10 metros más allá y tú tienes otra construcción entran otras cosas en tu paisaje en esa ventana en esa construcción de la ventana que además es muy muy renacentista por así decirlo también que tiene que ver con mirar ese mundo de afuera a mí me llama mucho la atención lo que trata de hacer Humboldt con ese capítulo de la pintura de paisaje que es una como de los grandes enigmas que me parece que es como que nunca logra terminar de negociarse el problema de la ciencia y el arte y yo creo que por eso es que no se agota y por eso es tan fascinante porque no hay una solución yo no le veo la solución bueno ahora tenemos otra cantidad de formas de representación y datos y geodata y una cantidad de cosas pero no hay una manera no es posible abarcar la totalidad del mundo en un rectángulo limitado además ese rectángulo limitado es únicamente lo que ves tú con tus dos ojos entonces ahí ya cuando tú hablas de paisaje tú ya entraste a hablar de subjetividad de pintura de paisaje o sea no hay manera en que yo vea lo que tú estás viendo no hay forma estamos hablando de un individuo que recorta y decide dónde me voy a parar este es el paisaje que me interesa o dónde voy a construir porque en esos primeros paisajes por ejemplo que les mostraba a franceses de Claudia y Lorena pues hay toda una construcción además histórica y mitológica y que además el paisaje siempre fue considerado o sea mucho es hasta el siglo XIX que es considerado lo que se llama un género menor es decir un tema no tan interesante como la historia la mitología la religión en la pintura académica entonces el paisaje encontró una manera de explorar y terminó vinculado a la ciencia pues a raíz de muchas cosas también en el siglo XVIII y luego también obviamente lo que toda esa importancia de Humboldt pero yo creo que ese es uno de los temas difíciles y es que la definición de paisaje desde las artes pues va a ser distinta obviamente entendida desde el paisaje de la ciencia porque además tienes una construcción donde tampoco dependes de una veracidad es decir el paisaje se puede dar el lujo de quitar o poner cosas y no está pretendiendo construir que es uno de los elementos por ejemplo fascinantes de la expedición botánica como Mutis también trata de negociar este problema entre las decisiones del color de la luz hay unas decisiones voluntarias que van más allá de la información científica pero que sigue siendo útil para la ciencia entonces pues sí es una pregunta interesante porque fíjate que incluso la famosa lámina de la geografía de las plantas de Humboldt hay varios autores hay una estudiosa norteamericana que se llama Rachel Deleu que ha hecho todo un análisis también de por qué hay una cantidad de problemas pictóricos en esa geografía de las plantas o sea hay una cantidad de problemas finitos hay un límite aunque Humboldt quería tratar de meter todo el paisaje ahí no se puede o sea no físicamente el papel se le acaba la cantidad de información que puede poner se acaba entonces es fascinante porque claro la construcción del paisaje es muy limitada tiene unos límites muy claros mientras que la otra noción de paisaje y eso era lo que le fascinaba a Humboldt esa interconexión que la cuenca de un río tenía efectos sobre otro sitio y eso cómo lo pones en una imagen entonces yo creo que parte de lo que es interesante es que no no hay una respuesta exacta a cómo a cómo se configura eso ahí sí muchas gracias creo que ahí estamos aprendiendo en todos los sentidos como literalmente qué es paisaje en biología y en ecología se habla mucho de la restauración del paisaje pero a veces creo que no nos demoramos lo suficiente en elaborar que es el paisaje en especial para quienes viven en él entonces ahí y fíjate que entonces ahí está el paisaje cualquier paisaje es una abstracción o sea el paisaje es una abstracción es algo que alguien escoge ver a través de un lente ¿no? entonces pues Natalia ve unas cosas en el paisaje a la luz de un lente de lo que ella sabe conoce está investigando alrededor de la cerámica pero el otro colega puede estar en el mismo sitio y ve otra cosa en este paisaje y la representa distinto y los datos que saca son distintos bueno super Andrés dice que el paisaje es un amilo bueno no sé si alguno de nuestros panelistas quiere cerrar a mí me gustaría hacer un comentario hubo alguna de las preguntas si está hablando sobre la visión holística sobre sobre esto que está haciendo falta un poco en nuestras universidades que en algunas carreras se están comenzando a intuirlo pero pues que es un proceso lento y es el de el de unir las cosas el de de verdad de verdad tejer una red y de verdad hacer cosas otra vez entre todos juntos yo pienso que los desafíos ambientales que tiene el planeta en este momento no se pueden enfrentar de un modo diferente que uniéndonos todos y viendo el problema desde muchos ojos diferentes entonces eso eso quería resaltarlo y una de las formas o una de las de las cosas en las que más tenemos que que cifrar nuestros esfuerzos es en comunicar esa ciencia al público y de ahí necesitamos la mano de los artistas ellos son los que nos van a dar las herramientas para que nuestras ideas vayan a ser transmitidas realmente quería resaltar eso muchas gracias susana yo creo que se lograron conexiones súper interesantes y de eso se trata precisamente de poder ver un mismo tema a la luz de distintos ojos y creo que se logró muy bonito de acuerdo el reto de la transdisciplinaridad Ana ¿te quiere? de acuerdo con los otros colegas gracias por invitarlos a este panel de verdad fue unas conversaciones muy interesantes y de nuevo hacerle eco a lo que dice Felipe y pues la gran enseñanza de Humboldt de su visión de como holística de la naturaleza y de todo lo que está conectado pues intentar volver a retomarla desde nuestras propias disciplinas desde nuestra esquinita a ver cómo seguimos sus pasos vale bueno creo que podemos dar por cerrado nuestra celebración del día de Humboldt muchas gracias a todos quienes estuvieron acompañándonos hasta el último momento esta grabación quedará dispuesta en los canales del humboldt de la sociedad internacional de biogeografía para quienes quieran usarla en sus clases como algunos nos quisieron compartir que están interesados en reproducirla su clase muchas gracias a nuestros panelistas por esta grandiosa este compartir del conocimiento y espero que todos tengan un feliz fin de semana muchas gracias muchas gracias por agradecer este evento y gracias a todos por escuchar gracias a ti good Spanish I had a lot of time to google translate thank you those were all really amazing talks from what I could catch of them so they were really fun to watch awesome thank you very much thank you